¡Para, para, papá! ¡Para, para, para! ¡Hola a todos! ¡Muy buenos días! ¡Bienvenidos! ¡Es viernes y es diciembre! ¡Sí! No, mi amor, es 11 de septiembre, querido. Por contrato de la gente de Dani Lora Prince, ¿eh? ¡Dani! ¡Dani, a la hora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque no es mentira! ¡La gente se cree que estamos grabados desde el año pasado! Por contrato, yo por contrato dije que solo arranco los lunes, si puedo decir que es viernes y es diciembre. ¡Vale, me copa! Si no, no vengo, me dijeron, bueno, no, no queremos que no vengas. Decime la temperatura para saber que es verdad. Ya te digo, pará. ¿El debo ahí abajo? Sí, sí. No veo nada, 17 a 2. Muy bien. Gracias, David. Lo peor es que cada vez veo, veo, hay una cirugía que se hace, que te agregan brazo. Sí. Y va a decir, alejando el teléfono. Ya, tranquilo, porque yo no veo de cerca, Mariana. Yo la necesito también. ¿Se llama? ¿Cómo le va bien? Muy bien. Contentos, alegres de comenzar una nueva semana. ¿Y por qué haces que estás fajado? Porque me toco la panza porque estoy hecho un lechón. ¡La chochi! Voy a ver qué vamos a comer y ya vuelvo con ustedes. Buenos días, mis amigos. ¿Cómo estamos? Buen día. ¿Qué tal? ¿Arrancás vos? Sí, empí. Temprano arrancaste. Iluminará, iluminará, iluminará la nueva. Me vine en pijama, che. Bajé ayer del avión muy cansado. Y así te cambiaste. Y hoy me levanté a las 5, imagínate. Dije, no me cambio, voy directamente. ¿A qué hora te levantaste? A las 5 me levanté todo. Bananas. En pijama. Lo repetimos, no es sane temporini, es sane tempranini. Arranca muy temprano y llega acá con mucho tiempo. A ella le gusta llegar con tiempo. Llega acá, está la gente de mantenimiento pasando el barrefondo a la pileta. Tranquilo, tirándole cloro. No, pará, pará, vamos a explicar. Yo vivo lejos y si salgo a las 6 y cuarto, llego a las 8 y 20 un poco más tarde y se me arma lío en la autopista. Es verdad. No puedo. Pero el programa es a las 10. ¿A qué hora llegas vos? Y pero me tienen que maquillar, me tienen que peinar por respeto a los chicos, no puedo en el último momento. Está bien, está bien, está bien, está bien. Claro. No sacamos los trapitos al sol ahora, por favor. Chicos, tenemos a Carla de visita y no quiero que piense que nos llevamos malos. ¡Qué bien, Calu! A préstamos implacables. Bienvenida, Calu. Bienvenidos a ustedes, chicos. Sí, claro, vos hace 40 años. Yo nací acá, chicos, bienvenidos a ustedes. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Y te cuento a vos, Calu, que entraste al estudio diciendo, ¿qué voy a comer hoy de rico? Mirá, a vos y a todos en casa. Ahora, Ale arranca tranquila. ¿Con qué? Tranca. Voy a hacer una torta de chocolate, rellena con frutos rojos. Me gusta. Vamos a hacer una diplomata, Ana. Vamos a aprender a hacer una diplomata. Obviamente que todo sin gluten, así que prepárense. Sin gluten, me gusta. Ahí está la tortita, ahí está. Una torta sin gluten, perfecto. Ahí está, ahí está, la estás viendo. Hermosa. Divina. Cari, repositos de Bruselas. ¿Qué poco consumimos este producto? Sí, y es riquísima y la vamos a hacer rellena. Bien. Mirá lo que es esto, quiero que vean. Ojo de qué mal. Mirá, mirá, mirá lo que es esto. No, esto es todo relleno con unas albóndigas. Ah. Así, ¿eh? O sea, vos haces repollito cortado de la mitad y albóndiguita en el medio. Si no, no la relleno con poroto de soja. No, no, no. No, no, no. Lo albóndiguito no. Está bien. Y un purécito tímido de calabaza. Puré de calabaza por si en algún momento pensás que te podés llegar a empezar a cuidar el lunes. El puré de calabaza te ayuda en esa dirección de pensamiento. Ahora, si vos creías que te ibas a cuidar hoy lunes, capaz que no. No, capaz que no. Capaz que no, no. Seguro que no. Hablemos de este corte llamado Vacío Mustang. ¿Qué? Ese es un corte que es el nombre que le puso la primer carnicería que lo empezó a vender, digamos. Sí. Acá si no es una medialuna de vacío, se saca de la punta. Te va a enseñar de dónde sale para que cuando tengas un vacío entero lo sepa sacar. Y que por ahí es la parte que el carnicería a veces se guarda o vos, si querés, si tenés tazas un día vos y otro más, te lo guardás. Te guardás ese pedacito de vacío, lo tenés ahí en un costadito, te lo guardás para vos. Es el centro. Es lo mejor del vacío. Olvídate. Y le vamos a poner unas batatas especiadas, le vamos a poner una salsita tipo un chimichurri de hierbas frescas, limón. Bien, me gusta, me gusta. Te va a gustar. Todo suena bien. Si suena bien, es rico. Hoy viene a Andrea Purita, nuestra licenciada, que vive la vida en modo purita y nos va a dar claves para evitar el picoteo. La historia de mi vida. La mía. La historia de mi vida. De todos nosotros. ¿Qué comiste, me dice la Nutri? Una ensalada. ¿Una ensalada? ¿Y en el medio? Y vos decidiste 14 kilos desde ayer. No sé qué pasó en el medio. Algo pasó. En el medio. Pero ahí dice para evitar el picoteo. Las claves para evitar el picoteo. Para aprender hoy. Voy a recontrar. Hoy acá, che, yo me tomo un tal a la mañana. Le pongo eduforante. Dice, no tomés así. Tomálo solo. Es más sano. Ah, bueno. Tomás, sale más rico. Sale más rico. Cortémosla. Más rico. Bueno, vamos a arrancar con la información. Vamos con la UDAR. Empieza la semana. Así informamos. María, la audiencia. Claro, porque vamos a hablar de lo que pasó en Santa Fe. Ustedes saben, hubo elección ayer y los santafesinos y las santafesinas eligieron a su próximo gobernador. Tercer distrito electoral, por otro lado, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba. Santa Fe. Con lo cual, importantísima esta provincia. ¿Qué fue lo que pasó? Miren, en primer lugar, este dato que me parece interesante. Participó un 10% más del padrón de lo que había participado en las PASO. La verdad que está bueno porque, como saben, fue una participación baja la de las PASO. Así que, en primer lugar, hubo una mayor participación. Y fue un triunfo contundente del hombre que estamos viendo en pantalla. Radical de carrera, además, para Juntos por el Cambio, Maximiliano Pujaro. Y ahora, Juntos por el Cambio, se queda con la provincia de Santa Fe, en este caso. Ayer estuvo también Patricia Bullrich, ¿no?, candidata a presidenta por ese espacio. Allí participando de este triunfo, ¿eh? Además, de los votos en la provincia de Santa Fe, les quiero dar, pero la diferencia es altísima. 58,4 para el ganador, Maximiliano Pujaro, contra Marcelo Lewandowski, del peronismo. En este caso, 30,3. Fue impresionante la victoria de Maximiliano Pujaro. O sea, que, Agus, sacó más del doble de votos que el segundo. Exactamente, más del doble que el segundo. ¿Cuánto hacía que el radicalismo no gobernaba en Santa Fe? Si es que en algún momento lo gobernó, porque, digo, vinimos de Perotti, que es peronismo. Antes estaba el socialismo. Estuvo el socialismo, pero en el medio... Bueno, claro, estuvo Lifshitz, Hermes Wiener, en el medio... Me falta uno, hay uno que me está faltando... Bonfatti, ¿no?, también de... Bonfante. Claro, todo el socialismo. Todo el socialismo. Y antes, ya creo que volvemos al peronismo, ¿no?, también. Totalmente, volvió al peronismo con Omar Perotti, y en este caso, para un radical de carrera, que además es exboxeador, chicos, Maximiliano Pujaro, también. Triunfo para los radicales, en este caso, pero para Juntos por el Cambio, en la provincia de Santa Fe. Y luego, Pablo Hapkin, que sumo ese dato, que es el actual intendente de Rosario. A pesar de lo que se vive en Rosario, Pablo Hapkin, digo, fue reelecto como intendente en la muy convulsionada ciudad de Rosario. Una muy importante de hoy es la agenda del día, chicos, es lo que va a ocurrir a las 5 de la tarde en el Ministerio de Economía. La modificación del impuesto a las ganancias, para prácticamente su eliminación para los trabajadores. ¿Qué dice este proyecto? Bueno, que los trabajadores que cobren hasta un millón de pesos, trabajadores registrados, por supuesto, ¿no?, que tributan cuarta categoría, queden eximidos del impuesto a las ganancias. Es lo que se va a debatir esta tarde en el Ministerio de Economía. Están convocados diputados y también representantes laborales. Incluso va a haber alguna movilización, porque van a ir los gremios allí a apoyar esta decisión. Como saben, esto es para el año que viene. En realidad, estamos hablando de un impuesto anual, María, claro, como es habitualmente ganancias. Pero se está pensando en armar un puente para, desde el mes de octubre, que estos trabajadores queden por fuera de ganancias, lo que representaría un ingreso de bolsillo para los trabajadores de un 28% de acá a fin de año. La pregunta es, ¿cómo se compensa esa recaudación del Estado? Porque es de verdad muy importante el impuesto a las ganancias. Eso es lo que te iba a preguntar, porque si este es el impuesto del año que viene, me vas a acordar cuando yo tomo malas decisiones con la tarjeta de crédito y digo, bueno, problemas para el Mariano del futuro. Sí, claro. Digo, acá, ¿qué pasa el año que viene? Bueno, es lo que ahora seguramente vamos a conocer esta tarde cuál es el detalle, ¿no? De, digamos, ¿dónde se va a compensar? Porque de verdad, ganancias... Claro, exactamente, ¿dónde se saca la plata? ¿Cómo se va a compensar para la FIP? Porque además estamos hablando de un impuesto que es coparticipable, es decir, se reparte entre todas las provincias el impuesto a las ganancias. ¿Habrá para otros? Bueno, tal vez sí, tal vez tenga una alícuota mayor, porque los que van a pagar son los gerentes, los CEOs, se supone que los directivos. En realidad, de un nivel de ingresos hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Se va a subir el piso. Exactamente, el mínimo no imponible, pero tal vez hasta un poco más, que no sea solamente por debajo del millón de pesos, sino también que no sean trabajadores conveniados. Bueno, vamos a tener el detalle exacto esta tarde, y sobre todo voy a tratar de poder contarles mañana, espero que lo sepamos cómo se va a compensar el ingreso para el Estado. Vamos a hablar de la tarjeta SUBE, María, en la próxima entrada. Dale, perfecto. Me parece muy bien. Tengo novedades sobre esto, ¿eh? Eh... Bueno, ese es el famoso plan, el año que viene vemos. El año que viene, sí. Bueno, espero que sepamos esta tarde. Espero que esta tarde mañana te pueda contar con precisiones exactas de cómo va a ser la compensación de 5. O sea que mañana tenemos información fresca y fidelica. Bien, me encanta. Bueno, vamos con Dani, a ver. Así es, tengo sartenazos para arrancar la semana, y arrancamos con el sartenazo. 28.415 para hablar... Ay, ¿de qué? Es la niña bonita, ¿no? Sí, claro. Mirá, contabilizado para hablar de ella, de la número uno de nuestro país, Valeria Massa. Valeria Massa, que hizo una carrera impresionante, se anuncia para el 8 de octubre por la plataforma de Paramount Plus un documental sobre su vida. Mira. Cómo fue descubierta, cómo llegó a triunfar y convertirse en la supermodelo latina más famosa del mundo. 8 de octubre, ya me la noto en el teléfono. Ya, anotatelo. Hay una pizarra. No recuerdo un escándalo de Valeria. No, ninguno. Lo que le pone pimienta generalmente a las historias. Exacto. Pero ¿sabés qué? Vamos a ver un pedacito del trailer y después te sigo chumiendo por más datos. ¿Quiénes van a participar? Todos son más adelante. Mirá, te lo cuento. Ay, Dios, exclusivo. ¿Qué mañana? Ahí la tenés. Qué hermosa, Valeria. Por favor, la más linda del mundo, ¿no? Impresionante. Recuerdo yo trabajaba en la revista. La revista aparecía esta rubia, que era una especie de clave de chile, pero chiquitita. ¿Cómo chiquitita? ¿Es petiza, no? No, chiquita de edad. La mató. La mató. La mató. Era una camada pegada posterior. Bueno, no sé si estoy al aire o no. De Paraná, ella. De Paraná. Correcto. El negro me va a decir si estoy al aire o no. Estoy al aire, porque vamos a escuchar el audio. Bueno, ahí tenemos momentos de su vida. Cuando se casó con Graviel, van a hablar sus amigos. Y también gente que tuvo mucho que ver en su carrera, como, por ejemplo, Donatella Versace. ¡Ay, ya, ya, ya! Giorgio Armani, que ella lo eligió a Giorgio Armani para el vestido de novia. ¿Se acuerdan que se casó acá en Retiro? Sí, me acuerdo. Que contaron todo. Antonio Banderas, mi gran amigo, que es amigo de ella, porque ellos participan, sobre todo, de las fundaciones Starlight. ¿Ustedes a beneficio y solidarias? Bueno, va a estar Benito Fernández. Mi amor, Antonio Banderas es amigo mío. ¿Te escribes? También me escribes. Bueno, mi amor, te cuento. Mario Testino, gran fotógrafo. Claro. Paul Marciano, Mirta Legrán. Y bueno, y muchos fotógrafos, por ejemplo, de Sport Illustrated, de Vogue. Y muchos de esos van a hablar para este documental, que bueno, vamos a descubrir un poco más de la vida de Valeria, ¿no? Era nadadora. Exactamente. Valeria de Estación de Valescentes. La ve Jordano, la ve Migra, la ve Jordano. Y ahí, bueno, integra Pancho Dotto. Tiene mucho que ver. Qué mano que soy. Pero no sé si va a participar. Porque vos sabés que esto lo agrego yo, ¿eh? Agrega, agrega. Sítulo columna. El escándalo. Claro. Editorial. Ellos tienen una discusión y no tienen hoy un trato. A lo mejor se ven, se saludan, pero por ahí. Y Pancho siempre dice que está muy dolido, porque fue una especie de descubridor junto. Jordano le dice a Mirta. Mirta, bueno, fueron los hacedores de que la descubren en un desfile. Y Pancho Dotto fue quien manejó su carrera hasta que finalmente después se queden tomas las riendas. Ale Gravier. Claro. Y Ale Gravier, bueno, estalla. Bueno, vamos, ella pertenece a esa camada de las supermodelos de los años 90. ¿Recuerdan? 2000, que estaban Claudia Sheffield, Cindy Crawford, Naomi Campbell. Bien. Y hay una producción fotografía que no me puedo olvidar. Nosotros recibíamos en casa la Harper Bazaar también. Mira, yo no le había, no me suscribí. Bueno, una revista de moda impresionante. Y recuerdo una producción jugando al ping-pong. Estaban Valeria y Claudia. ¡Basta, carajo! Yo no sé si lo van a contar, pero yo tengo entendido que no se la habrían hecho fácil esa tarde. No, igual tuvo Valeria. Tiene un recorrido, Valeria, increíble. Una carrera increíble. ¡Y esta bala, carajo! Se repitó de una vez. Fén versus. Hizo versus, claro. Uno de los dueños del programa era Alejandro Graviar, exactamente. Y después tuvo su programa sola en el Teatro Colón. Exacto. Sí, de especial. Eran especiales que la postura había elegido. Teatro Colón, otra noche del Cervantes, otra noche San Martín. Especiales con invitados. Tiene una carrera, la verdad. Impresionante. Pulcra, pulcrísima. Y van a aparecer también sus hijos. Un poco muy pulcra, ¿no? Benicio y Taína son, vos sabés que los chicos, uno es campeón de... De esquí. Sí, de esquí. De sobrenie. Bueno, impresionante la carrera. Me encanta. De la que vamos a descubrir un poquito más en este especial el 8 de octubre. ¡Ah, excelente! Ya me lo dije. Cuando vos estabas hablando, me puse la alarma del teléfono. Exacto. Me puse la alarma al 7 para no agudir. Para recordar. Beso a Valeria. Beso a Valeria. Bueno, ya se viene lo tuyo, pero para aguantame que tengo una cosita, tengo un deal con Telecentro. Todos somos un poquito Team TV y un poquito Team Internet. Llegó Team Perfecto de Telecentro. Disfruta Televisión 4K más Internet, mil megas en tu casa. Mirá. Soy Team TV porque los realities se ven en vivo. Y soy Team Internet porque lo lindo es votar para rajar a alguien. Te vas, Betá. Te vas, esta semana te fuiste. Telecentro tiene el Team Perfecto a 5.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Ya se viene la información de Maya, ya se vienen las recetas. Torta de chocolate y fruto rojo especiales. Obviamente sin gluten, reposites, revolucionarios, rellenos con albóndiguitas que hace Carigao. Vacío del bueno, el que nos hace busquiaso con batatas especiadas. La licenciada Purita, André Purita, con claves para evitar el picoteo. Hoy feliz día del maestro para todos los maestros. 12, 12, 13. Hacemos una pausa y ya venimos. No se vaya. Ya seguimos en que mañana hace calor. 18 grados 1. No ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, sé que no me amás. Qué mañana, qué maquita primavera. Bienvenidos a esta locura de placer. Soy Mirta Lira. Viví una fiesta cada tarde. Muy deliciosa. Hoy te cuento que en esa ciudad que parece Londres, pero que es Buenos Aires, y en todo el país, y en todo el mundo, porque qué mañana, que es un formato internacional, se ve en el Reino Unido, se ve en Estados Unidos, se llama What a Morning, se va a ver en Francia. Vamos a hacer en Los Ángeles. Pará, 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 pará que me perdí, pará, ahí voy. Tengo que contarles lo que vamos a comer. A ver, ¿qué comer? Vamos a comer torta de chocolate y frutos rojos. Reposito de gruselas relleno, vacío del bueno con patatas especiadas, viene de André Purita, y además vos te podés entregar de todas las novedades. Hola, y seguiré la corriente. Y vas a ver que te llevas solo. Artrostop. El líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones. Artrostop te caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente, que va directo al líquido sinovial y trata en forma de activaciones recientes que demuestran que cada vez más mujeres manifiestan su preocupación por la falta de deseo sexual. Por eso llegó a la Argentina Jenner Night, un revolucionario medicamento de origen 100% natural, exclusivamente desarrollado. Muy bien, me tomé el Concord. Qué bueno. ¿Qué bueno? ¿La pasaste bien? ¿La pasamos muy bien? Nos divertimos, le mando un abrazo a Dante, un gran anfitrión. Mirá, bueno, eso no importa. Tremendo. Sí, es importante, nos divertimos, está en el canal de YouTube del Sumemilla, todo. Creo que en el canal de YouTube del 9 está la entrevista completa. Claro. Mirá que bueno, nos divertimos, la pasamos bien, estuvo bien. Estoy feliz de comenzar a Tobán. Che, bueno, eh... ¿Cómo hacías si son los flecos un poco? ¡Ah, ya! ¡Ay, flecuda! Bueno, escuchame, les traje un chiche hoy que lo van a querer tener porque vamos a hablar de... No sé si es tecnología, es más diseño que otra cosa. O sea, escuchen bien. ¡Mmm, raro! Se llama Giraffe Nap. ¿Qué quiere decir? La siesta de la jirafa. Una empresa japonesa, miren lo que desarrolló. Un lugar, un espacio para que la gente pueda dormir 20 minutos en el trabajo. Yo me duermo acá. Y recuperar la energía, ¿eh? Está enfocada en mejorar el rendimiento laboral de la persona. O sea que hay gente que, nada, el físico le exige mucho trabajo. Sí, y hay veces cabeceas, ¿viste? Hay veces cabeceas en los países asiáticos, o sea, hay algunas posturas mismas que te apoyás en la pared y una vez la practicamos acá y te quedás dormida y demás. Bueno, acá, ¿qué pasó? Desarrollaron este aparatito que lo que hace justamente es que puedas dormir siestas de 20 minutos. Bueno, ¿cuáles son las claves de esto? Dice que mejora. Escuchen bien. En la memoria, en 20 minutos, ¿eh? Piensen costo-beneficio de cada empresa. Sí. La memoria, la concentración y la creatividad. Ahí estamos viendo que tiene cuatro puntos de apoyo, ¿eh? Los cuatro puntos son, acá está la cabeza, la cola, las espinillas y la planta de los pies. Con esos cuatro puntos apoyados estratégicamente, parece que palmás. Pero, lo novedoso es que si vos no llegás a dormirte porque tenés temitas, como todo, que no nos podemos dormir, bueno, hace el mismo efecto. Te trae el mismo efecto, digamos, aunque no te duermas profundamente. Es como recargar el celular, apagado o prendido. Exactamente. Algo muy, muy similar. Pero a eso quería ver, cuando estás parada, la piba está como... Te apoyás, te apoyás. Te de rodillas apoyada. Es medio como un baño químico. Es como, claro, es así como un poco la postura, ¿eh? Apoyás los pies, la cola, la cabeza y quedás. Bueno, están revolucionados. Esto se va a empezar a utilizar. Lo que pasa es que hay un tema de espacio. Están viendo que no es tan chiquito el aparato. Por eso lo veo a la gente basán y atentos, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, relajación completa, incluso cuando estás despierto, es lo que logra este aparato. Bueno, ¿quién lo va a usar? Vos decís, pero esto en mi casa no lo necesito porque en mi casa es fin. Las empresas. Escuchen bien. Oficinas. Yo no. Aeropuertos. Sí. Hospitales. Sí. Se van a utilizar y se van a comercializar a partir de enero del 2024, dentro de muy poquito tiempo, en apenas unos meses, ya estamos. Y tengo el precio, chicos. ¡Cuán bien! A ver, a ver, la empresa. Una cosa es comprarlo y otra cosa es estar en el aeropuerto, que estás detonado porque estás con los tres nenes. Que te vas a pagar. Yo a tu marido lo cuido un rato y te vas ahí 20 minutos y te arreglarán al alquiler. Claro, yo no lo alquilar. Yo veo a la gente espatarrada haciendo asiento. Sí, bueno. Bueno, esto cuesta así, escuchen bien, ¿eh? A ver. El aparato en sí sale 3 millones de yenes, no, de yenes, de yenes, de la moneda japonesa. ¿Yenes? Pero quiere decir algo así como 21 mil dólares. Saladito. Pero para el resto de los humanos, o sea, nosotros, que si estamos de pronto en un hospital o en una oficina. Al dólar blue, me parece. Bueno, al dólar blue, esto va a salir por 20 minutos, que es lo que da la siesta, tendrías que agendar antes previamente todo a través de una aplicación, ya como todo funciona. Sale 6 dólares nomás. 6 dólares. 6 dólares, te relajás, volvés renovada, resguenecida, con los patitos alineados, con memoria. Volvés como querés y estás perfecta para afrontar lo que viene. Realmente lo quieren hacer para mejorar la calidad de trabajo de las personas, que estén más concentrados, que sean más creativos. Dani podría hacerse una siesta extra large. Mi amor, yo lo hago en el 39 y el 111. Un beso a los chicos del 39. Pero bueno, la idea es mejorar. Dani duerme contra el vidrio donde está la calcomanía, que ahorita va a dar. Duerme ahí. Y luego así. Bueno, y obviamente tiene toda una parte digital que te mide, obviamente, el oxígeno y todo lo que hacen estas aplicaciones. Está alineado con tu teléfono celular para también tomar la reserva y las... Ahí veíamos perfecta la postura. Ahora sí, una vez que hay alguien adentro, no lo vayan a molestar golpeándole. No, no le vayan. ¿Hay alguien? ¿Qué querés? ¿Hay alguien? Para mí tiene que ponerlo ocupado como en el baño del avión. Total. Total. La visita roja. Debe tener alguna lucecita de que está en la cabina, de que está en uso o no. Me encanta la vecina como saludos. Esto en Japón, en un rato, vos en tu casa, ¿tenés el pelo largo? Sí. Acá hay varios, ¿eh? Hay una competencia, el pelo más largo del mundo. Así que atentos, si quieren ganar un billetín, atentos, porque te voy a contar de qué se trate, quién lo tiene al día de hoy. ¿Cuánto mide? Bien. No, descalificado, vos tenés poquito. No, yo nada, yo no compito, aparte, lo mío es lo que está bueno para pintar el color que quieras. Total. Total. Pero bueno, en un rato, Marian. Bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a cocinar, chicos. ¡A la torta! ¡La torta! ¡La torta! Estoy lista. Todo tuyo. Bien, Ale. Voy a tomar esto. Gracias. Dale, dale. Poné en marcha todo. Vamos a arrancar. Anda. ¿Con qué? Me están queriendo comprar, ¿eh? Anda. Me están queriendo comprar acá a mi izquierda. Ale, te ponía, es insobornable. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con la... Vamos a arrancar con el bizcocho, ¿sí? Con la torta. El bizcocho. Es súper fácil hacer esta torta. La vamos a hacer, por supuesto, que sin gluten. Pero para arrancar, vamos a poner una cacerola con agua. Baño María. No tiene que tocar la base. Van a ver mojado acá porque se va a humedecer con el vapor. El vaporcito, claro. Pero fíjense que tengo poca cantidad de agua, ¿sí? Está calentito esto. Bien. Ahí está, se ve. Suelto que me estoy quemando. Cacerola con poquita agua. Colocamos ahí arriba. Baño María, muy bien. Y vamos ahí con los huevos. ¿Qué cantidad de huevos va a llevar esta receta? Vamos a hacer un bizcocho para hacer una torta de cuatro capas. Así que vamos a poner siete huevos. Bien, siete. Ahí tenemos los huevos y azúcar. Voy a usar azúcar mascabo, azúcar integral. Si tenés azúcar común en casa, por supuesto que le vas a dar el azúcar común, ¿sí? Acá vas a usar lo que tengas ahí en tu casa. ¿Qué va a pasar con el azúcar integral? Le va a dar más humedad. Tengo 200 gramos de azúcar rubia. Che, María, ¿sabés qué? ¿Qué? En el avión, en el Remis, en Mendoza, estuve el fin de semana en Mendoza, te mandan saludos todos. Mirá, bueno, un beso a todos. Sí, un beso a Aurora, un beso a Hugo y un beso a Andrea. ¿Otra Aurora? Yo tengo una hija Aurora. Sí, Aurora, sí, divina. Una señora sentada al lado mío del avión, amorosa. Beso, Aurora. Qué lindo, qué lindo Mariano, me sé. Todos me decían, Mariano Pelujo, Mariano Pelujo. Mariano de la canal. Aparte me dicen... Aurora. Aurora. Una hija guerrera. Buen tema, Aurora. Me dicen, ¿es así como se lo ve? Peor. No, es más... No usa tacos, es más bajo. Bueno, pará, ¿qué estás haciendo ahí? Tenemos acá, estoy batiendo, estoy disolviendo el azúcar... Sí, con los huevos. Sí, con los huevos. Porque estoy disolviendo para que monte más rápido en la batidora. Una vez que lo tengo disuelto, voy a pasar... ¿Cómo te das cuenta si está disuelto? Miren, es muy fácil. La mano, acá sí vamos a tener que poner la mano acá adentro. Sí. Toco y cuando paso los dedos así, mirá, levanto un poco. Sí. Paso los dedos y no tengo que sentir el grumo. Buen dato. Está lisito. No hay azúcar. No hay azúcar, no hay azúcar. En ese momento, ¿qué hacemos? Vamos a pasar acá adentro los huevos y vamos a comenzar a batir. ¿Cuánto tiempo lo voy a batir? Lo voy a batir hasta que esto monte, punto letra. Tiene que quedar súper, súper espumoso. Bien. Le meto fuerte, ¿no? Esto le metés, le metés ahí con ganas. Yo esto lo dejo ahí batiéndose y mientras tanto voy a hacer una pastelera. Este bizcocho, lo ideal es que lo hagan un día y lo rellenen al otro día. Bien. Para que quede más lindo. El azúcar integral, el azúcar rubia, lo que hace es dejar el bizcocho mucho más húmedo. ¿Lo dejamos acá o lo llevamos que lo batan allá? Lo dejamos ahí. Mirá, yo ya tengo acá uno batido que me trajo Gonza. Entonces lo llevo. Lo llevamos. Para evitar el ruido. Sí, 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 lo llevamos. Así es como te tiene que quedar. Mirá. Lo termina Gonza ya. No lo tiene Gonza. No, nada se tira acá. Cuidado, volquete. Te lo ato acá. Dale. Miren cómo te queda esto. Sí, punto letra. Punto letra, que yo puedo escribir sobre el batido. Perfecto. Por eso se llama punto letra. Ah, mirá. Mientras yo hago esto que va batiéndose, lo que vamos a hacer es una crema pastelera que le enseñamos un montón de veces a hacer la crema pastelera. Van a tener la receta de la crema pastelera, pero lo diferente que va a tener esta crema pastelera es que vamos a usar una crema, que es la mejor crema del mundo. Crema. Vamos a usar 200 gramos de crema aproximadamente. Y vamos a hacer una diplomata. Bien. ¿Cómo es la diplomata? Crema pastelera. Tengo 400 gramos de crema pastelera y pongo 200 gramos de crema. Mirá. Y vamos a usar una buena crema. Ay, del pie para la crema. Vamos a usar una muy buena crema. La crema de nuestros amigos de Tregar, todos los productos lácteos que usamos en Quemaniana son de Tregar. Cremas, quesos, yogures, la muzarella, todo es exquisito. Arroba Tregar, ok, su Instagram oficial, tregar.com.ar, su web. Todos los productos de Quemaniana son Tregar. Y la crema también Tregar, obviamente. Gracias a nuestros amigos de Tregar. Gracias Tregar. Ahora sí. Bueno, acá tenemos. Es viernes, es viernes. Mariano es viernes. Viernes de viernes. Sí, 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 sigo metiendo paso. La pastelera, terminás de hacer la pastelera y le pones un film en contacto, una bolsita en contacto. ¿Qué quiere decir contacto? Que toque la crema pastelera para que no se haga esa película por arriba que después me cuesta batirlo y queda como media feita. Esa capita medio que desendurece. Sí, que no está buena, no la queremos. Cuando se enfría, volvés a batir la pastelera. Mirá, ahí, le pegás una batidita a la pastelera. Cuando yo le pegaste una batida y se desarmaron los grumos que pueden llegar a armarse, le incorporás la crema batida. Voy. Que la tengo acá. Mirá, dale, Mariano. ¿Qué hago tú? ¿Qué gusta esto? La crema está batida sin azúcar, dale. Crema, sí, chicos. Crema batida sin azúcar porque ya tiene bastante azúcar toda la parte del bizcocho que vamos a rellenar. Esto es para el relleno. Esta es una crema que podés usar para cualquier relleno de torta que está buenísima. Es muy rica para mí, es una de las mejores cremas para rellenar. Diplomata. Diplomata, así se llama. Es la mitad de crema que vos... Crema a medio punto. ¿Por qué medio punto? Porque vos vas a batir acá, vas a mezclar un poco y si la batís a punto entero, se te va a cortar. Bien, buen dato. Se te va a pasar. Tenemos nuestra diplomata lista, ¿sí? Ya tenemos una parte del relleno. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Incorporar al bizcocho los secos. Correcto, bien. ¿Cuáles son mis secos? Yo tengo acá mix de harina sin gluten. ¿Se tamiza? La pueden tamizar, nosotros acá no la vamos a tamizar. A tamizar son 170 gramos de mix de harina sin gluten y tengo cacao amargo. Voy a mezclar acá todo esto, Marían. Ahí mezclamos y a vos que te guste esa parte me vas a empezar a integrar ahí. Sí, sí, sí. Tengo el chico que mezcla acá. Soy el especialista en fina lluvia. Sí. Gerente de fina lluvia. Igual. Buena. Y vamos ahí mezclando en forma envolvente porque lo que yo no quiero, lo que yo no quiero es que se me baje, ¿sí? Este batido. Bien. Ahí estamos. Qué lindo se ve. Siempre del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, del centro hacia afuera y voy girando el bowl. No dejo el bowl ahí estático porque si no se me va a concentrar la harina en un solo lugar y ¿qué va a pasar? Me va a quedar grumos y no quiero grumos. Ahí. ¡Ay, ese ruido! Del centro, del centro afuera. Es como que ya está. ¿Viste, Calú? Acá te lo marcan así, Calú. Sí, 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 sí. No sé si Calú viene mañana pero empezá a prepararte porque acá te... Vengo mañana. Vengo mañana. Ahora quedan con el sonido. Vamos ahí. Ahí. Del centro afuera. Y ahora centro afuera. Centro afuera y giro. Centro afuera y giro. Centro afuera. Y de esta forma también lo que hago es darle mucho... Suena a Tony Braxton. ¿Cómo sabe que es Tony Braxton? No, sabe todo. No, lo aguamos, todo. Vos sabés que tenemos una teoría, Calú. Tony Braxton en este momento está en Tennessee andando en la cinta y le entra un crédito de 320 pesos de Zadaík y dice... ¿Ha sonado su tema? ¿Qué es esto? La mira al manager y le dice... Zadaík, Zadaík, Zadaík. No, bueno, le explica, hay unos locos que en un programa ponen tu canción cada vez que alguien bate. Así que agradeceles. Tal cual, tal cual. Mirá, tengo manteca, le vamos a poner un medio graso. Entonces, manteca derretida. ¿Se la voy a tirar así encima? No. ¿Por qué? Si yo se la tiro, voy a bajar un poco este bizcocho, entonces necesito equilibrar densidad. Voy a poner acá adentro... Mirá, vamos ahí con todo. ¿Me tenés, Marian, que pongo un poquito más ahí? Vamos, ahí y me voy adentro. Entonces, una vez que yo mezclo esto recién ahí, voy a empezar a integrar... Dale, mezclarlo con el tenedor. O sea, acá yo siempre digo, vamos a matar el batido, ¿sí? No importa que se baje, que se haga... No importa. Lo que yo quiero es equipalar densidades, que esto no entre tan líquido acá y que entre de la misma casi textura que tengo en el batido acá de las claras. ¿La manteca está fría? La manteca está tibia porque está derretida, está tibia, que no esté caliente porque si no lo que les va a pasar es que se va a cocinar el huevo. Claro, entonces una omelette. Sí, Marian, ahora sí. Ahí voy. Dale despacito. Equiparado. Ahí vamos, ahí. Genial. Esto rápido para que no se nos baje, ¿sí? Mezclamos muy bien todo esto. Ahí. Perfecto. Y mientras tanto voy a ir calentando el horno a 170 grados. Entre 160 y 170 grados vamos a cocinar estos bizcochos. 170. ¿Cómo lo vamos a cocinar? En un molde de 20 centímetros. En dos moldes de 20 centímetros. Si vos te animás, lo podés hacer... Mirá, pásame, Marian, esta placa. Apóyamela acá, por favor. Si vos te animás y lo querés hacer en un molde de 28, no hay ningún problema, o en un molde de 24 lo haces, lo que pasa es que te va a tardar más tiempo, después tenés que como cortar muchas más capas. Entonces, de esta forma es mucho más fácil. Nos vamos ahí adentro del molde enmantecado. Ahí vamos. Mitad. Otra reproducción para Tony Braxton. Otra, otra. Otros 320 pesos ahí. Bien, Tony. Ponés mitad en un lado y mitad en el otro. No le pusimos polvo leudante, polvo de hornear a esto. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer que crezca es el batido que le dimos antes. Entonces, es importante el batido que vayas. Gracias, Marian. Ahí está. Genial. mitad en cada uno y así, como lo tengo, se va a ir al horno. Le damos, mirá, golpecito, que esto también lo hace Cari. Hay que hacerlo porque por ahí te quedan agujeritos muy grandes de todo el batido. Entonces, ahí. Le das y fíjate, Marian. Ah, salen las burbujitas, bien. Vamos de nuevo, otra más para que lo vean. Vamos, ahí. Va. ¿Ves? Y quedan como agujeritos. Pero no es que hay almejitas. ¿Ven esa burbuja? No. ¡Ay, sí! ¿Viste las almejitas? Me hervé almejitas. Me gustó. No, es como si fuera almejitas, pero no. Voy a empezar a decir almejitas. Claro. O ver ver hechos en su efecto. Sí, vamos ahí. Bien. Horno. Genial. Horno, 170 grados. Yo creo que 25 minutos estamos muy bien. ¿Qué opinás, Gonzá? Y 25, 30 está muy bien. Perfecto, 25, 30. No me pases el disco. 30, 30 minutos, otra vez. Mirá, no, ¿sabés por qué? Porque cada horno es distinto. Vos lo que tenés que hacer es agarrás un palito, me pinchás la torta, sacás y si te sale, ¿cómo el palito? Seco. No. ¿Cómo? Seco no, tiene que salir con unas miguitas pegadas. Porque si no se te secó el bizcochuelo. ¿Cuántas miguitas más? Se te secó. No, no tiene que salir húmedo, tiene que salir con un par de miguitas pegadas, entonces está como ahí a punto, ¿sí? Si sale seco, es que se secó el bizcocho y está bueno que quede medio húmedo. No se te seque el bizcocho. Lo único que te pido. Vamos a ensamblar. No se te seque el bizcocho es más fundamental para este torta. Jamás, no, el bizcocho jamás. Siempre hay que mojar el bizcochito. Vamos acá. Perfecto. No le metas a vos, ¿ah? Vea que arranca con media vuelta. Vea que estaba a la tarde. Se quedó con los de la tarde. No, perdón. Acá la culpa la tiene el señor Sebastián. Sí, sí, es verdad. Bonaudo. El señor Sebastián que me gustaría que un día lo puedan escuchar. Claro. Que lo pueda amor, que dé la cara. Bueno. ¿Qué hacemos con esto? Es un almíbar. Vamos acá. Tenemos el bizcocho que lo cortamos. Mirá. A ver cómo se da. Fíjate qué divino que está. Está súper húmedo. Está hermoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? Lo vamos a mojar. Vamos a mojarlo con un almíbar. Un almíbar, hacer un almíbar es súper fácil, lo mostramos muchas veces. Ponés medio litro de agua, medio litro de azúcar y ya tenés listo el almíbar. Lo pones a calentar, apagás y listo. Si una vez que hierve, ya está listo. Está bien. Bien. No lo dejes que se pase porque si no se te forma un caramelo y no queremos caramelo. Buen dato. Mojamos el bizcocho. Dulce de leche. Sí. Vamos a ir. Como siempre les digo, la mano que ustedes usan siempre van a ponerla abajo. Arriba agarran la manga. Ahí. La mano boba. La mano boba arriba. Arriba. La mano boba no maneja. La mano boba arriba. Arriba. Y lo que hago es como acotar ahí. Por eso te decía. ¿Entendés por qué? Porque si no, podés acercar. Chicos, estoy hablando en serio. Sí, perfecto. Se va a calentar. No, de verdad porque yo veo esto, veo mucho esto. Sí. No. No, por Dios, porque es difícil. Basta, chicos. ¿Me entendés? Es difícil de acá arriba. Es fácil de abajo. Entonces, Guillén, no, no lo hablamos siempre. Ah, bueno, lo hablamos con Guillén. Todo el tiempo. Se habla en el grupo el queso. Agarran ahí y hacen presión desde acá. Bajo. Miren. Ahí. ¿Ven? Entonces, es mucho más fácil. Colpillamos. Ah, el pijama, por favor, cuídamelo. Que las chicas de vestuario no me lo van a prestar más. Entonces, cuando yo veo, mirá, si yo veo que se me acaba ahí, lo que hago es levantar un poco y vuelvo a bajar. ¿Sí? Parece fácil, pero hay que practicar, ¿eh? Ahí. Una vez que lo tengo, vamos con alguna mermelada que esté buena. Prepárate una mermeladora en casa que hay época de frutilla. Sí, metele. Chicos, un kilo de frutillas, 700 gramos de azúcar, lo dejan ahí que hierva y se hace una mermelada divina. ¿Vos decís? Sí, sí, sí. Es tan fácil. Sí, 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 Calú. Dale, hacelo y me contás después. Bien. Miren, colocamos mermelada ahí abajo. Esto le va a dar también mucha humedad y sabor. Va a cortar el dulce del dulce de leche. Y le va a quedar súper bien. Queda como cerrando. Y ahora sí nos vamos con nuestra amiga. Mirá, mirá lo que es esta diplomata. Mirá, mirá lo que es esta diplomata. Mirá. Cachate esta diplomata. Vamos ahí. Ahí va. Y ahora ponemos diplomata ahí en el medio. ¿Sí? Qué linda combinación los sabores, ¿no? Esto es muy rico. Es muy rico. Después, Calú, lo probás y me contás, ¿eh? Un shop. Va a haber para todo. Otra cosa, fíjate que no voy hasta el borde. ¿Por qué? Dejo un poquito, porque cuando yo aplaste, esto se va a extender un poco. Bien, perfecto. ¿Sí? Frutas. Frutos rojos. Discúlpame. Comí unas moras. Lo reconozco. Comí unas moras, me tendé. Tengo un problemita. Cuando éramos chiquitos, teníamos una casita del tigre y tenía un árbol de moras. Sí. Y yo me abalanzaba sobre las moras. Mi vida. Sí. Ya de adolescente, me pasaba que al otro día era todo preocupación a la mañana. Hasta que me acordaba que había comido moras. O sea, no, opa. No, comí moras anoche. Se me cayó, pero... O sea, no, mamá arrancaba para la guardia, todo. No, pará, mamá, comí moras. Las moras. Son las moras. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿La cortamos? ¿Está cortada ya? Ponemos ahí, mirá, las tengo cortaditas, ponemos frutos secos, frutos rojos. Sí. Y ahora nos vamos a ir con una capita. Segundo piso. Le vamos a poner también almíbar, chicos. No me dejen sin almíbar las capas. Ya hablamos lo del bizcocho seco. Ay, bizcocho seco no va. Biscocho seco. Biscocho seco no va. Como si le azules. Ahí está. Listo. Genial. Y lo que hago es colocar la parte del bizcocho que corté, que está más rugosa, ¿sí? La pongo para arriba. Y esta parte que está lisita, ¿ves? Sí. Mirá, esta parte lisita, la pongo para abajo porque total me va a dar humedad la fruta que tengo abajo. Ah, bien. Entonces, voy ahí, presiono, ¿ves? Que sale el dulce de leche, Mariano. Correcto, lo vi, lo vi. Ahí va, presiono y vamos a hacer cuatro capas, ¿sí? Llegamos, dice, y no hacemos tres. Vamos ahí con el dulce de leche. Y ahora repetimos la misma secuencia. Y repetimos exactamente. Dale, Mariano, vos. Me gustan los lujos, mi vida es un lujo. Vamos, dale. Mermelada. Genial, vamos acá. Mermelada casera, rico. Dale. Son dos bizcochuelos que cortamos cada bizcochuelo a la mitad para hacernos más finitos y que la torta tenga más presencia, que sea más alta, ¿sí? Cuatro capas. Esta, sí. Oléate, ¿no? Oléate. Yo siempre digo, tengo el mejor compañero acá al lado en la cocina. Escuchame. Sí, sí. Sí. Es un gran remador, como dijeron, sí. Y ahora hay que meterle frutita. ¡Frutita! Dale. ¿Qué parte? Mora, sin mora no es nada. Y yo descalzo en vos. Cuenta cartas. Mirá, mirá lo que tenemos ahí también. Arándanos. Arándanos, metele arándanos a esto también. Sí. Un poquito. Nos vamos ahí. Sí, chicos. Porque Puri dice que hay que comer fruta. Sí, metele fruta. Ay, hoy vino Puri. Vino Puri. Sí, pero Puri está muy bien. Puri, ¿qué opinás vos de esta torta que tiene tantas cosas ricas? ¿Qué opinás? ¿Está bien? Se está comiendo, Puri. Me encanta. Vamos acá. Ponemos ahí arriba. Volvemos a presionar. Provócame, provócame. Obvio. A ver, atrévete, provócame. A ver la manga. En un minuto, frena, frena, frena. Me estás agarrando de abajo. Un poquito, nada arriba. Ahí está. Mirá, mirá. Está muy bien. ¿Dónde está la fascia? No, está muy bien. Está muy bien. Un aplauso, un aplauso para Mariano. Está muy bien, Mariano. Agarro con las maras. Claro, agarrás todo. Agarrás todo. Es otro problema, chicos. Mermelada. Vamos con la acá. Mermelada. Esta es tu parte. Tomá, dale. Esa es tuya. Esta es la última tapa. Bien, después viene la tapa y se acabó. Ya se acabó. Y ya estamos. Qué rica se ve, en serio. Genial. Pará porque me está quedando mermelada y no me gusta. No, 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 que no quede. Que no quede. Gonza, ¿lo ves bien a esto? ¿Vamos bien? Está muy bien, dice Gonza. Sí, sí, sí. Gonza es el dueño de todo. Gonza. Toda la mañana acá. Pasa que le gusta el perfil bajo, pero... Gonza es el capo, chicos. Gonza es el capo. Gonza es el gran pastelero nuestro. Quiero que lo sepan todos. Es el mejor pastelero que tenemos acá. Frutita. Ahí está. Fruta. Sí, 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 sí. No seas así, dale. Es cierto, escúchame. No, ¿viste lo que está diciendo Guille? ¿Qué dijo? Qué barbaridad dijo Guille. Yo no lo puedo decir. No, yo no dije nada. No lo escuchemos, no lo escuchemos. Chicos, por favor, haya paz. Que lo haya conflicto. El último disco, el último disco que vamos a hacer, lo vamos a poner al revés. ¿Por qué? Porque como voy a ponerle un poco de crema por encima, entonces yo lo que quiero es la parte más lisita. Ah, ok. ¿Se entiende? No le vamos a poner almíbar. Apoyamos ahí y bajamos. Lo tengo ahí bien aplastadito. Momento de colocar la... Ah, por arriba. Sí, por arriba. Es un tortón hermoso. Hermoso. Mirá lo que es. Chicos, antes de colocar la diplomata, lo que van a hacer es dejarlo un rato en la heladera. ¿Para qué? Para que esto tome consistencia y que cuando yo lo rellene sea mucho más fácil el relleno. ¿Cuánto tiempo? Vamos acá. Dos horitas, está bien. Provócame. Bueno, pero ahora... ¿Cuánto es fácil? Ahora vas a comer. Ahora vas a comer. Mirá todas las tortas que tenemos. Ahora mirá. 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 Hay un montón. A ver, si van a hacer tortas, estas espatulitas son muy útiles para este momento. ¿Se llama espátula común? Son espatulitas de pastelería. Vienen así, chiquititas o más grandes. Están buenísimas para cuando vas a hacer algo de pastelería, alguna torta. ¿Sí? Y ahora sí empiezo a bajar. Que me quede medio desprolijo, que se vea un poquitito. ¿Ves? Fíjate cómo están estas que se ve un poquito el bizcochero. Se llaman tortas desnudas. Es como el revoque grueso que no le quita el fin. Claro, tal cual, tal cual. Vamos, ahí vamos bajando. Ahí. Agarramos acá un poquito. Le ponemos. Bueno, así la vas cubriendo completa. ¿No puedo tirarle tipo fratacho? Toma. A él le encanta. Toma. Dale el nene para que juegue. A ver, dale. Cuidado. No, no había salido. Cuidado. A ver. Bien. Tipo fratacho. A Mariano le gustan estas cosas. Y le gusta la construcción. Ahí está, ¿ves? Sí, porque... A ver, Calu, nosotros tenemos un nene acá que los padres lo dejan suelto. Fíjate, ¿qué carpa sos? ¿Dónde está tu papá? Andá a la carpa de tu papá. Y siempre me lo tiran a mí, al pibito, Calu. Claro, está bien, que juegues. El pibito viene conmigo a jugar siempre. Sí, sí, sí. A ver, ¿ves? Viste que siempre pasa lo mismo. Te vas a un rinconcito a la playa y viene un pibito con un balde que no sabe de dónde viene. O con la pelota, le decís, andá a tu carpa. Andá a la carpa de tu papá. De la galletita. Claro, claro. De qué carpa sos, mi vida. Ahí está, mirá. Mirá cómo vamos poniendo todo esto, sí, lo vamos emprolijando ahí. Por supuesto, le vas pasando la espátula y lo vas emprolijando, pero que quede al descubierto un poquito, que se vea, porque eso es lo lindo de esta torta. Tiene que ver un poco el chocolate ahí de abajo. Se tiene que ver, sí, se tiene que ver el bizcocho un poco. Y otra cosa, una vez que lo terminás, ¿qué vas a hacer? Gracias, Marían. ¿Qué vas a hacer? Lo llevas a la heladera y cuando ya lo tenés listo que quedó dos horitas en la heladera para que esto se sostenga bien y quede lindo, lo vas a sacar de acá con alguna espátula, algo que tengas, para ponerla en un plato lindo, que esté prolijito, que no esté manchado, porque ahora estamos manchando todo el plato, por supuesto, que este no va a ser el plato a donde vamos a presentar la torta. Listo, tenemos nuestra torta lista, mirá cómo quedó divina. Mirá. Mirá qué hermosa. Y ahora sí a decorar. Marían, vení. Hay que decorar ahora. Viene, por favor, me encanta. Obvio. Vamos ahí. ¿Qué es esto? Vamos a tomar como base esa belleza que hizo acá. Qué difícil, ¿no? Vamos con esta, mirá que está más linda y ya queda en el plato. Está más heladera. Está más fría. Esa vamos a la heladera. Che, qué linda quedó. Gracias, Gonza. Gracias. Hermosa. Esto es lo que vamos a cortar ahora. Voy a, me voy a ir acá un segundo. Corto una frutillita como para poner una frutilla ahí. Al medio. Ahí, una frutillita. Podemos poner por ahí alguna un poquito más grande. Entera. Por ahí, entera. Tírale ahí y las florcitas. Miren estas flores. Te amo, te amo, te amo, te amo. Hermosa. Sí, vamos ahí. Metele una florcita, Mariana. Son muy pocas. Sí, obvio. Todo lo que se pone, sí, chicos, todo lo que pone en un plato se tiene que poder comer, si no, no se pone. Sí. Buen dato ese. Si no, no se pone. Antes no era así. Son florcitas comestibles y se pueden comer tranquilamente, son muy ricas. ¿Sí? Sí, en serio, son medias aciditas como al final, son muy ricas. ¿Rica? Sí. ¿Qué gusto tiene? ¿Qué gusto tiene la sal? Guille, ¿qué opinás? ¿Vos qué haces eventos? Todo lo que se pone en un plato se debe comer, no podés poner algo que no se pueda comer, ¿eh? Pero un muñequito. Tiene que ser así. ¿El qué? La vela no se come, la vela la sacás. La vela la sacás. ¡No, no, 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 no me quieras arruinar mi plato. Miren cómo quedó esta torta divina. Y ahora sí, momento de cortar. Todo tuyo. ¿Cuál corto? Esta, esta. Esta que ya tiene. Ay, 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 ay. Me voy a pasar para este lado. Toma. Ahí va. Mientras. Vamos a ir acá. Prepárense para esto. Va a salir una porción. Observen. Sí. que va a quedar acá exhibida. Y después vamos a ocuparnos de Elia como corresponde. A ver, observa. Excelente. A ver el corte. Genial. Vamos ahí. Y ahora sí. Ahí sale. Ahí sale, ahí sale. Ahí sale, ahí sale. Más. Y ahora sí. Vamos a ir acá. ¡Más! 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 Es lo que sabíamos. Es lo que esperábamos. Es lo que la Argentina necesita para salir adelante. Para hoy. Juntamente para hoy. Limpiemos ahí un poquito el plato. Genial, divino. Mirá. No, espectacular. Espectacular. Chicos, si se pierden de algo, ¿a dónde encuentran esta receta? ¿Con la receta, Calu, no? En la página de Canal 9, que es... El 9.com.ar. ¿A Canal 9? El 9.com.ar. Ahí abajo está. Claro. El 9.com.ar. Y a mí me encuentran en dónde. ¿En dónde me encuentran a mí? En el oeste siempre. Siempre. En Instagram. En Ale Temporini y todas las redes. En todas las redes. Ale Temporini. Y me preguntan ahí. ¿Me pasás una...? Sí, claro. Acá. Ahí está. Ok. El 9.com.ar. Mirá, hace una cosa. Poné otra porción más acá. Vamos ahí. Agarrá cuatro tenedorcitos que están por ahí. Y nos vamos para allá. Sí, no, yo voy a quedar acá. Perfecto. Yo me voy para allá. Que tengo otro Jenner Day. Pero vos llevale a los... Genial. A los chicos de la mesa uno, acá, Calu. Me voy con todo esto. Ville, gracias. Acompáñame, vení. Sí, espectacular, eh. Gracias. Se los llevó a Ville con los cubiertos. Para, para, para. Chicos, perfecto. Acá todos hacemos todo. Bien. Espectacular. Si te sentís desanimado, irritable o estresado, necesitas Jenner Day y equilibrio. Está especialmente formulado con 500 miligramos de triptófano. Bien, bien. Arrancando la semana con todo, eh. ¿Cómo evitar el picoteo? Ah, gran tema. Porque uno no toma conciencia de lo que va comiendo, que no es comida, digamos, de plato que te sentaste. Claro. Sino que tuki, 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 tuki. Bueno, a ver, el picoteo es lo que más engorda. Claro. En realidad. Porque esto que decís es verdad, o sea. Yo me acabo de comer dos flores, que no estaba en la dieta. Hay que ver cuántas calorías tenías. Claro. Pero bueno, uno va sumando después las calorías día, o sea, durante el día, al final del día. Y dijiste, no comí nada, pero ¿y cómo? Estoy hinchado, me siento mal. Claro, picoteaste todo el día. ¿Por qué se provoca el picoteo en la gente? A ver, puede ser por aburrimiento, puede ser por ansiedad. La mayoría de las personas cuando comen mal y comen de más es por ansiedad, ¿sí? Porque estás triste, porque estás alegre, porque estás solo, por millones de motivos X. Un comer emocional. Claro, claro. Que no tiene que ver con el apetito en sí, ¿sí? Entonces, siempre le explico a la gente, a ver, tenemos que separar los dos caminos, la comida y la emoción. Es lo más difícil. Claro. Entonces, vamos a darle algunos truquitos para que puedan poder atender esto, que a veces les hace tan mal y que dicen, la verdad, no sé qué hacer porque picoteo todo el día. Viste cuando uno está en la casa trabajando, ¿qué hace? Abre y cierra la ladera, abre y cierra la ladera. Ahora, yo le digo a mis pacientes, a ver, ¿qué vas a encontrar diferente a 5 o 10 minutos? No hay una mano que te pone cosas adentro. Claro, lo que hace un rato no estaba, no está. No está. Entonces, es como una inercia, una cosa de mala costumbre, el mal hábito. Sí, y aparte de esto que hablabas vos, Ander, del comer emocional, viste que uno dice, no, tuve un mal día. Hoy, y es como, me premio. Eso, me gratifico. Claro, pasa a ser premio, castigo. Claro, claro, y me gratifico. Bueno, ninguna gratificación uno se da con eso, ¿no? Pero es importante, el primer paso que tenemos que dar, la lista de supermercado. Bien. Lista de supermercado, ir al super, señora, señor, sin apetito, sin hambre. Porque si vos vas con hambre al supermercado, compras todo lo que no tenés que comprar, menos lo que tenías que comprar. Entonces, por favor, hace su lista y no me recorra todas las góndolas verdes. Porque todo lo verde no significa que sea excelente, ¿sí? Entonces, vamos a ir más por lo natural. Ok. Vas, haces la lista y arrancás comprando lo que tenés que comprar. Segundo punto importante, esto no es un berretín mío de decir, bueno, hagan cinco comidas diarias. Es para poner el freno en la próxima comida y no comerte todo en una sola vez. Entonces, así también evitas el picote de estar comiendo cositas durante todo el día si vos tenés tus horarios de comida. La comida más importante, como decimos siempre, es el desayuno. ¿Por qué? Porque si yo tengo un buen desayuno, el almuerzo lo puedo saltear. Claro. Lo puedo saltear. Sí, o podés no almorzar algo con tu mente. O comer algo más livianito. Pero tengo que hacer un buen desayuno. Eso es primordial, tanto para adultos y para niños, ¿sí? Necesario comer a la mañana cuando uno se levanta, meter todos los nutrientes en su organismo para tener energía para la actividad diaria. Otra cosa importantísima que tienen que tener en cuenta, bajar las harinas blancas, ¿sí? Todo lo que es hidrato de carbono, que no es complejo, que no es de buena calidad, hace que tu azúcar en la sangre no se mantenga estable. Entonces, uno de los problemas es que cuando el azúcar hace estos picos en el organismo, la insulina aumenta también y te da más ganas de comer. Claro. Entonces, si yo tengo cereales integrales, todo lo que es integral, por ejemplo, más semillas, ¿no? Legumbres que tienen proteína, que me da valiosa, ansiedad. Fibra. Fibra, me llena la pancita. Todo esto hace que mi azúcar esté más estable y no voy a tener estos picos. Entonces, voy a mantener este apetito también más estable, ¿sí? Bien. Por otro lado, lo que decimos, la fibra es muy importante para qué? Para liberar el intestino. Entonces, si liberamos el intestino, nos vamos a sentir hinchados y también nos va a bajar esta ansiedad de comer. Y recordá que todo lo que tiene que ver con el dulce, la grasa, es un circuito donde te lleva a comer más, ¿sí? Más grasa, más dulce. Córtalo. Tratá de sacarlo y hacer lo que tenés que hacer para poder evitar ese picoteo. Y otra cosa, el queso. Señora, por favor. ¿Qué pasa con el queso? A ver, me dicen, no comí nada. Abrí la heladera y me corté un pedazo de queso al pasar. ¿Sí? ¿Qué tiene de malo el queso? No, no tiene nada de malo. Si lo como, una vez. Pero si todo el día abro la heladera y corto queso, corto queso, jamón, queso, obviamente, aunque sea descremado, me voy a pasar de las calorías. ¿Sí? No es que no se pueda comer. Pero sí, no como un picoteo constante. Porque no comí nada y me comí un montón de queso o barrita de cereal, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, atención. Todas estas cosas hay que saberlas. Bueno, ¿y qué te traje? ¿Qué trajiste? Tatatatán. Vamos a hacer un espacio. Porque traje... Tiene una magia. El botiquín de rescate. Mirá. Para que la gente tenga a mano su comida diaria. Su botiquín de rescate. A ver. Vamos a arrancar. Tenemos acá bastoncito de zanahoria. ¿Sí? Sí. Aquí, bastoncito de zanahoria. Y tenemos también, mirá esto que me encanta, Marian, que son los bastoncitos de pepino. Eh, de apio. Batoncito de apio. Bueno, el pepino está acá. Sí, sí, bueno. Batoncito de apio. Estos dos se pueden mantener en la heladera, en agua, cuatro o cinco días máximo. Entonces, vos ya los tenés listos. Abrís la heladera y no tenés ni siquiera que volver a cortarlo. ¿Sí? No está ni pensando qué vas a comer. Bueno. Por definición, tac, le comés uno de estos y ya está. Y ya lo tenés, pero ya lo cortás y lo dejás en la heladera listo. Ah, ok. Entonces, cuatro o cinco días te mantienen. Bueno, tomate. Tomate, qué noble el tomate. El tomate, que es una fruta en realidad, también podemos reemplazarlo por cherry. Fijémonos también el tema del precio, ¿no? De cada cosa. Bueno. Manzana. ¿Por qué elegimos verde? Es lo mismo, manzana roja o verde. La verde me gusta, es un poquito más ácida, pero las calorías son las mismas, ¿sí? Bien. Te va a sacar las ganas de comer. Mirá a quién tenemos acá, al temido y gran huevo. El huevito, hermoso. Yo soy fanático. Bueno, soy fan. Este de hecho es mío. Bueno, ese te lo guardamos. El huevo, no le tengan miedo al huevo, señora, señor. La clara, lo blanco, se puede comer cantidad si no tenés problemas renales. Estamos hablando de gente que no tiene problemas, ¿sí? De patología. Y la yema, dos huevos enteros por día, perfecto. Te da mucho valor de saciedad, te llena la panza y a la tarde. Si vos no tenés que comer una tostada con el queso blanco, agarraste, comés un huevo y te vas a sentir feliz. Bueno, yogur. Yogur con unos cereales si te gustan, lo posible que sean integrales, ¿sí? Acá tenemos los pepinos, que no eran bastoncitos, sino que son, ¿ves? Los pepinillos, las rueditas de pepino, que son frescos, divinos, hermosos. Pero acá tengo otra cosa acá abajo. Atención. Tiene la fosa. Atención. Botella de agua. No le puede faltar, por favor. Y si no tomás agua, me dio un... Mucho calor. Si no tomás agua, podés ponerle pepino, rodajitas de pepino, así, ¿ves? Adentro, si entran, ¿ves? La saborizás. O le podés poner, si te gusta, hojitas de menta, o jengibre rallado, un poquito de cúrcuma, limón, naranja, lo que quieras para saborizar naturalmente, ¿viste? Como las que vienen saborizadas artificialmente, nosotros le damos natural. Bien. Bueno, y el top de los tops de los tops, que acá, señora, preste mucha atención. Te hago lugar en el medio, mirá. Sí, tenemos. Mirá. Pasas de uva. Sí. Tenemos almendras. Sí. Y tenemos nueces. Perfecto. ¿Qué significa esto? Caramelos saludables. Caramelos saludables que vamos a armar así. Un rollito de cocina, sí, un papelito, rollito de cocina, vamos a poner, mirá, vamos a contar más o menos. Tomate, queso, huevo duro. No. ¿No te gusta así? Tomate queso de huevo duro. Diez pasas de uva. Sí. Aproximado. Vamos a poner almendras. Una. Esperá. Dos. No hagan trampa, ¿eh? Tres. Cuatro. Sí. Y mariposas de nuez. Mariposa, no, la nuez entera. Cuatro también, Marían. Cuatro. Vamos a poner cuatro. Calcula la cantidad, ¿eh? Ahí, perfecto. Sí. Este paquetito, así como lo ven, ahí se ve, lo van a cerrar, ahí, y lo van a poner en un tuppercito, porque van a armar cada paquetito de lunes a lunes, lo van a dejar ya armado. Entonces, poné que este es tu tupper, ponés los... ¿Lo puedo poner en el cosito de los remedios del pastillero que tengo por día? También. Entonces, lo pones siete paquetitos, lunes a lunes. ¿Por qué doy este tip? Porque si no vos metés la mano en el pote y comes de más y tenés mucha caloría. Entonces, vos ya tenés tu paquetito armado y no lo perdés. Si vos a la noche tenés ganas de comer algo dulce, este paquetito te saca esa ansiedad, ¿sí? Y si durante el día querés comer algo también que no sabés qué, métete esto que vas a ver. ¿Un paquetito por día? Un paquetito por día, no te pases. Las almendras y las nueces lo que pueden hacer es remojarlas, despertar el nutriente, entonces a la mañana van a estar más tiernas y mucho más sabrosas. Perfecto. Pero armen el paquetito. Y bueno, gracias, se va a reconciliar conmigo. ¿Quién llegó? Muy bien. Y esto... Vamos muy bien con la torta de Ale. Mirá, Marían, esto es muy importante para la gente, que es la infusión de tilo. ¿Por qué doy el tilo? El tilo baja la ansiedad, es diurético natural. Si podés, te compras las hojas o la flor, ¿sí? O las hebritas, y si no podés hacerte cada taza, te haces un termo. Pero me lo tomás como quieras, pero me lo tomás. Tilo. En lo posible, Marían, antes de las comidas principales, 20 minutos antes y 20 minutos después del almuerzo y de la cena. ¿Está bien? Bien. Con todos estos tips, armamos este botiquín y te tiene que ir mucho mejor. Por lo menos vas a restar del picoteo y vas a restar también un poco de calorías del día y vas a restar un poco de peso. Te vas a deshinchar y vamos a llegar un poco mejor a la primavera. ¿Qué les parece? Me parece espectacular, Puri. Vamos todavía. Bien, Purita. Como dice siempre, Puri. El alimento bien utilizado previene con enfermedades, pero mal utilizado. ¿Qué hace? ¡Enferma! Bueno, ¿y mis redes? Sí, las redes. Andrea.purita. Las redes también pueden mandar preguntas a qué mañana, sí, las redes del canal. Y canal de YouTube, Vida Purita. Necesito suscriptores. Suscriptores, suscríbanse. Para la mañana a la radio. A la radio. Sí. De 13 a 9, ¿qué va a ir a? 14 a 15 en Radio MX más. Así que bueno, los quiero mucho, disfruten la semana. Bien. Y recuerden suscribirse también, está todo el pack de fotos en OnlyFlan. Vamos a comer rico hoy. Che, pero está bueno en el picoteo. Yo tengo un problema grande con el picoteo y a veces aplico esos tips. Me como una zanahoria como Bugs Bunny y te juro que te ayudo un montón, ¿eh? Bien. Porque por ahí después en vez de 6 flan te comés 5. Porque comiste una zanahoria. Son la libre de liendres y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y a liendres, eliminándonos naturalmente más rápido. La sube. ¿Qué pasa con la sube? La sube, vieron que hubo, se puso en su momento a discusión. Ah, mira, Dani la tiene ahí, yo la tengo acá. Un debate sobre si la sube en realidad tenía que estar en el teléfono, ¿se acuerdan? Me acuerdo, perfecto. Si era mejor, si no era mejor. Bueno, cada uno tendrá su opinión. La cosa es que, miren, acá se los voy a mostrar. Esta es la nueva aplicación de sube que lo que permite... Ay, esperá, se apagó. Ahí está, ahí está. Que lo que permite es que vos hagas un montón de trámites que hasta acá no podías hacer con una aplicación de la sube. Se está haciendo una prueba piloto a ver cómo funciona esto en la provincia de Neuquén. Estás en el área metropolitana en la provincia de Buenos Aires, por ahora no está habilitada. O sea, la web es la misma, es de esta misma que tenemos acá, ya está habilitada. Pero lo que no tenés es que no tenés la posibilidad de cargarla en el colectivo, digamos. Eso es lo que todavía no está habilitado. Lo están probando en este momento a ver si es una idea que funciona como está pensada. Primero en la provincia de Neuquén y luego, en caso de que sea aprobado por el Ministerio de Transporte, que digan, mirá, está bueno, bueno, entonces lo van a lanzar de esta manera para el resto de los lugares del país donde funciona la sube. Preparamos esta información para que vean qué es lo que se puede hacer y lo que se va a poder hacer. Registrarse en la sube se puede hacer al día de hoy. Cargar saldo todavía se puede hacer, lo que no puede hacer es acreditarlo en los medios de transporte. Ver los beneficios, la tarifa social. Esto, mire, lo quiero volver a mostrar acá, mirá. Lo muestro acá a la cámara de nuevo, a la cámara, a la cámara, como decís vos, Mariano, a la 153. Fíjate acá, que tenemos en la aplicación, ves que ahí debajo de las categorías que tenés, se llega a ver, a ver, dice beneficios. ¿Ves que dice beneficios? Bueno, en este caso no, es nuestro compañero, nuestro productor, Federico Romayro, por eso él no tiene ningún tipo de beneficios, pero acá habría, en caso de que sea una persona que tiene el 55% de descuento, un jubilado, una trabajadora de casa particular, tiene que figurarte ahí en caso de que tengas estos beneficios. No tiene beneficios Romayro, porque tiene portación de apellido acá en los medios. Por supuesto, escuchame. Y buscar más terminales automáticas también ya se puede hacer al día de hoy. La novedad es que con los celulares que tengan la tecnología NFC, tenés que saber si tu teléfono tiene o no tiene esa tecnología, es lo único que vas a necesitar. Los Android en general, salvo muy viejitos, en general la tienen. Bueno, vas a poder acreditar el saldo, es decir, no vas a tener que ir a ningún lado a buscar dónde te carguen la sube y pagar directamente el viaje. Te lo olvidás, te vas a poder pagar con el teléfono también. Me parece que queda el debate sobre si te conviene sacar o no el teléfono cada vez que tengas que estar viajando, ¿no? Si no te conviene ir con esta y en todo caso que se arriesgue. Todos los telefonitos en fila esperando subir al transporte público es medio como un llamador, ¿no? Sí, por eso digo. Pero por otro lado también todo el mundo sabe que en general la gente tiene un teléfono. Sí, pero tenés más a mano. Pero de dónde lo guardás. Sí, por ahí lo tenés guardado, bien guardado. Bueno, a mí me parece lo mismo. Pero se está probando en este momento esto porque era un reclamo, ¿no? De que hubiera otra forma, ¿no? Solamente ir con la sube, dónde la cargo, etcétera. Lo que pasa también, a ver, digamos algo. Pero si no implementamos esto, porque por si nos chonea el teléfono y vamos para atrás. Claro, claro. En realidad tenemos que ir para adelante. Tratar de que no choreen. Totalmente. Y solucionar eso, ¿no? Totalmente. Che, escondamos todo el teléfono. Sí, sí, sí. Atémonos el teléfono a las venas. Está bien, pero hay que ir con cuidado. Esa es la verdad. Exactamente. No, la realidad es que hay que ir con cuidado. Y todos los que somos padres y tal, decimos, che, vayan con cuidado. Vamos con cuidado por la calle. Yo a veces hago de acá, voy a otro lado caminando y trato de no sacar el teléfono, tener el teléfono en la mano. Todos iguales. Pero bueno, solucionemos eso. Totalmente, se trata de eso, efectivamente. Bueno, está en funcionamiento, se va a poner a consideración primero de los neuquinos y luego del resto del país. Te publico esta información en arroba AgustinaDíazTV. Lo que necesites saber, me puedes preguntar. Perfecto. Bueno, Dani, ¿qué ha acontecido? Nos vamos con el sartenazo número 68.736 para hablar nada más y nada menos que de Valeria Lins. Que Valeria Lins durante este año y el año pasado... Muchas Valerias, soy más, Salín. En mi columna dije así, todas Valerias. Bien. Mañana, va a ver. Mañana Valeria, claro. El año pasado y este año la vimos poco a Valeria acá en Argentina porque estuvo trabajando mucho en la televisión uruguaya. Con los mismos formatos, ¿viste? El Got Talent, La Voz y todos esos. Ella era jurada y preparaba a los chicos, pero afortunadamente para sus fans de Argentina, ella que tiene como una tradición de hacer siempre los recitales entre los meses de noviembre y diciembre, en el Gran Res, dio una sorpresa porque se presentó el fin de semana en el Teatro Colonial de Avellaneda. Y ella, a su vez, mientras estaba en el recital, lo paró al recital. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien interrumpió? ¿Alguien sacó las papas fritas? ¿Alguien? Un nenito empezó a gritar. ¿Lo vemos primero? ¿Y después seguimos comentando? Dale. ¿Qué te hiciste vos? Hola, hermoso. Hola, vení. Hola, hermoso, le dice. ¿De quién se trata? Se trata de uno de sus nietos, Benicio, muy chiquito, que estaba en la falda de su mamá. Vos sabés que Valeria junto a Héctor Caballero tuvieron dos hijos, que ya son grandes y son músicos, y la acompañan a ella en los recitales. Bueno, este nene es justamente uno de los hijos de su hijo, Federico Caballero, y dice, ¿qué quiere? ¿Subir? Traélo, dale, obvio. Claro que suba. Bueno, de esta manera lo pasó lindo. Después ella tomó estas imágenes, la posteó. ¿Puede ser que ella tenga 144.000 seguidores? ¿Tiene? ¿O obtuvo 144.000 likes? No sé, es mucho igual. Bueno, pero lindo momento para Valeria Lynch con la sorpresa de su nieto que lo subió. Alicena no es el único nieto, porque tiene también una nena, Julia, la hija de Santiago Caballero, y Agustina Peda. 144.000 seguidores. Sí, 144.000 seguidores, Valeria Lynch. Bueno, vieron todos seguidores en este video. Genia total, te queremos, Valeria. Un beso. Sí, señor. ¿Cuándo viene a cocinar, Valeria? Ay, la tenemos que contar. La adoro yo, Valeria. Sí, pero a cocinar algo. A cocinar algo. Sí, te voy a decir. Debe tener mano para la cocina. Debe tener mano para la cocina. Sí, seguro, seguro. Bueno, Maya. Bueno, nos vamos a viajar. Vale, escúchame, mirá cómo tomó el pelo largo, láser, 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 largo. ¿Por qué? Porque quiero competir. El pelo más largo del mundo. Este título ya es oficial, no es mío. No se queda peluca. Es de una señora que ahí estamos viendo que se llama Tammy Manís. Es el récord de la colita más larga del mundo. Ahí la estamos viendo. Que es un corte que se llama mulet, que lo usaba mucho en la década del 70, 80, 90, y en los futbolistas. Claro. El corte de las cubanas. Comas, comitas. Las cubanas, ¿se acuerdan qué es? Jorge Alberto Comas. Que es de frente cortito y atrás largo. Este es el tipo de corte que tiene, y es la competición por la que participó. ¿Saben quién lo usaba? Pedro el Escamoso. Pedro el Escamoso. Exactamente, las famosas cubanas de los futbolistas. Claro. Bueno, ¿cuánto midió esta colita que estamos viendo ahí? Escuchen bien. 173 centímetros. Es muchísimo, casi... ¿Cómo yo? Un metro. Un metro centímetro. Casi dos metros. Ahí la estamos viendo. ¿Qué dice esta mujer? Bueno, varias cosas. Dice que en el 90, en el año 90, se cortó el pelo, y no le gustó, y desde esa vez dijo, yo no me lo corto más, ¿eh? Desde esa época no se lo corta más. Dice, ¿esta mujer se lava el pelo todo el día? Y se lo lava el pelo todo el día. ¿Qué piensan? ¿Cómo es la rutina? Y la ayuda a alguien. La ayuda a alguien. El tema es así. Escuchen bien, vos si tenés el pelo largo, a mí me da medio mugre. Pero bueno, vamos a ver. ¿Sí, no? Tiene una amiga, escucha. Sí, la medio gremu. Sí, muy bueno. Bueno, que te voy a contar ahora. Ahí está, comita, mirá. Ahí está, ¿quién es este? Va a aparecer el burrito Ortega. No, este es comas, comita. ¿Es comas? ¿No era de vos, Carte o no? Sí, no, de River. Bueno, a ver, escuchá. Y se maya. No, me da un burrito que te voy a contar. Por favor. Escuchame, esta señora tiene una amiga que le hace la colita, generalmente tiene una trenza hecha, y una vez por semana le entra al duchazo. Ay, no. Se lava el pelo una vez por semana y le hacen la trenza automáticamente para que no sea tan larga la trenza. Se están descomponiendo con las caras acá. Es rascuro, bueno. No, me imagino pasándole el peine fino. Ahí está la amiga. Bueno, pará, ¿cómo se seca el pelo si siempre se lo trenzan cuando apenas se lo lavan una vez por semana? ¿Y le hace el secador así? No, no gusta toallas de algodón, sino que usa toallas de papel porque absorbe lo mojado que está dentro de la trenza. Si no, dice que no se le seca nada y le genera mucha olor. Polémico, mi amor. Polémico. Cortate el pelo, Mabel, ¿querés? Cortate el pelo. Y como si todo esto fuese poco, esta señora declaró que su único tema de conversación en las reuniones a las que va, adivina cuál es el pelo. Y sí, el largo del pelo. Bueno, la cuestión es que en Tennessee, en Estados Unidos, la cuestión es que participó en un concurso local y ganó en el año pasado 300 dólares en Guise, 300 verdes en Canutó, participó por el más largo del mundo y no ganó. Pero este año, hace poquito, presentó todo después de una red. No es fácil participar y toda mucha burocracia en el libro Guiné de los Récords. Recibió en su casa una caja, la abre y era el diploma que certificaba que era la colita más larga del mundo. Mirá, estamos iguales del mismo color, me encanta, pelo largo las dos, divino. Yo me lo hago un poquito más seguido. ¿Cuánto le garparon algo? Porque tiene una plata en shampoo esta señora. No, tiene sponsor. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés algo virtuoso, por decirlo de alguna manera, en la era que vivimos se capitalizan las redes y toda la historia. Entonces, esta mujer tiene sponsor de shampoo, acondicionador y demás. Lo tiene finito igual, aparte de la punta. Es muy, muy verraído la punta, querida. Mirá, lo están cepillando. Florecidas esas puntas. Sí, es incómodo. Pero bueno, ahí está. Yo con estos rulos que tengo hoy. Lo tiene ondulado por esto que te cuento de la trenza. Si no, sería aún más largo. Pero la medición es con el pelo, obviamente, largo. Dice que todo el tiempo lo tiene trenzado y que cuando va en la moto, tiene moto esta señora, la trenza se pone la cola en el bolsillo. La cara. Ay, qué raro. Para que no le flamé. Bueno, lo dice acá. No, ya sé. Sí, se pone claro porque es como una cosa que tiene. Pero bueno, se puede decir es un turbante con el pelo. Sí, bueno, récord de los Guinness hay de todo estilo. Acá vimos uno que nos llamó la atención para compartirlo. La señora oficialmente es la nueva récord Guinness con la colita más larga del mundo. Bien, perfecto, che. Bien, me voy a manifestar. ¿Tengo un producto acá? Sí, mirá. Ah, Natural Life. Perfecto. Natural Life Move. Alivia el dolor en las articulaciones y es un tratamiento para la artrosis muy recomendado por los médicos en Argentina. Natural Life. Un cambio en las infiltraciones. Es la nueva super capa poliuretánica de Benier. Lo último en tecnología que llegó al país. Una capa flexible e impenetrable que se adhira al techo o al frente de tu casa y es muy fácil de pintar. Super capa artista exclusiva de Quemaniana y de tus propias redes. Obviamente, arroba carigado. Carigado, sí. En carigado vamos a encontrar. En carigado vamos a encontrar. Bueno, arrancamos, chicos. Sí, repollito de Bruselas. Primero, repollito de Bruselas, le pusimos aceite. Ya te digo qué aceite usamos, usamos el mejor. Hoy querés cocinar algo rico y saludable. Esas comidas que no fallan. Te doy un tip importante. Usá el mejor aceite. Un aceite legítimo, puro de girasol. Aceite legítimo realza el sabor de tus comidas porque está hecho con el más puro girasol. Aceite legítimo en tu mesa todos los días. Vamos a hacer el relleno, ¿eh? Porque esto va relleno con carne. Ay, me agarró un pollito. ¿Está bien? Entonces, estoy muy bien. ¿Querés un paso de agua? No, 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 estoy muy bien. ¿Querés que hay con una paleta de paddle? Avisame. No, 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 no. Una patadita puede ser. Che, pará que le voy a poner el pecho y le voy a poner todo al Dire. Dire, ¿también estas ramas acá? ¿Querés que pongamos unas cañas? Sí. Bien, perfecto. Qué linda. Ahí está. Bueno, che, a veces... Está bien. Ahí está. No, espera, le voy a contar. Le voy a contar, yo acá adentro, con el relleno de carne picada, le puse, le voy a poner cebolla verdeo y puerro. Bien. Como son muy duros, o sea, cuando vos querés rellenar con cebolla y toda la familia de cebollística, o sea, puerro, cebolla verdeo, cebolla morada, cebollita, todo picadito, por más picadito que sea, necesita una cocción un poco más larga. Entonces, esos van cocidos. Claro, tenés que regogar sí o sí. Cocidos, enfriados. Entonces, los regogamos. Un poquito de aceite y un poquitito de sal, porque necesito que sude. Yo no quiero que dore, yo quiero que se cocine y se sude. ¿Está bien? Mientras tanto, acá tengo este ramo, te lo voy a regalar. Gracias, muchas gracias. Es el premio de que mañana... Gracias, Pipi. Feliz aniversario. Ahí está. ¿Aniversario de qué? Aniversario de que Pipi está acá. Ah, pensé que hay de... Porque hay muchos que festejan aniversario de casamiento, cosas así, te sigo por ahí. Claro. Día del maestro. Día del maestro. Le mandamos un beso grande a los maestros. Es verdad. Yo tengo tres picoyitos que tienen grandes maestros y le mandamos un beso grande. Bueno, entonces, mientras tanto, en la otra olla, viste que yo siempre te hago tres ollas todas ocupadas. Sí. Acá, sí, lo vamos a hacer una salsa de tomate. Me gusta. Para poner en el fondo. Salsa de tomate, clave, clave, clave. Bien caliente el aceite y así. Visto. Este ruido que hace, fundamental. ¿Por qué? Porque es lo que va a hacer, ¿sí? Que sea menos ácido. Bien. Ese shock de temperaturas. Muchas gracias, Pipi. Y le vamos a poner un poquito de tomillo. Ahí está. Lo pongo entero ahí. Esto tiene ajo, salsa de tomate bien caliente. Sí, tomillito, un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. Bien. Vos ahí le podés poner las especias que vos quieras. Con esto estamos más que bien. Entonces, esto ya está. Lo saco. Esto se va a ir cocinando hasta que se termine. Acá tengo. La vamos a poner acá. Gracias, Pipi. Y vamos a dejar que se enfríe. Imaginemos que se está enfriando. Ahí está. Se enfría igual muy, muy rápido. Ahí está. Listo. Sí, tampoco necesitas que esté frío, frío, frío. Aunque no tenga tanto calor, está bien. Estamos bien. Sí, bueno, entonces, ¿qué le voy a poner también? Le voy a poner zanahoria rallada. Para mí esta es una receta que está bueno como en... O sea, obviamente primero la carne picada menor de 6 no se aconseja, no se recomienda. Pero para más grandes está bueno. Es una manera de incorporar verduras. Entonces yo siempre en la carne picada le pongo unas verduras. Puré, un puré de carabaza. Zanahoria en este caso es que se cocina muy rápidamente. Así, ¿viste? Rayadita, rayadita. Si está cortadito, sí hay que saltear. Rayadita se cocina rápido. Entonces ya es como un momento que aprovechas y le das un poquito más de verdura a los chicos. Bien. Que puede ir también, por ejemplo, zapallito rallado. También puede ir muy bien. O también, por ejemplo, brócoli. Los tallos brócoli cocidos, los picás, también puede ir muy bien. Bueno, entonces, le vamos a poner la carne. Ahí está. Bien. Lo condimentamos, sal, un poquito. Esto es bastante sal. ¿Cómo sabés si está bien o no de condimento? Yo siempre digo, cuando ya lo mezclás, cocinás un pedacito. Te haces un salteadito chiquitito. Una muestra. Una muestra. Con un poquitito de la plancha y ahí te das cuenta. De todas maneras, esta preparación después se va a terminar de darle sazón, sabor, con la salsa y los condimentos. Entonces, no pasa nada, pero cuando vos haces un relleno o lo que fuese, testea un poquito. Entonces, es muy fácil. Teníamos, mientras yo voy amasando, ¿qué tenemos adentro? Teníamos los cuerdos, cebollitas, regogaditos, un poco de ajo también. Bien, enfriamos y le pusimos zanahoria rallada y le pusimos también sal y pimienta. Nada más. Si quieres, le podés poner comino, le podés poner comino porque queda muy bien con la carne, le podés poner pimentón dulce, le podés poner también una mezcla de curry o cinco especias que hoy en día se consiguen mucho. Así que está bueno. O esos condimentos para carne. Vos lo que ves, lo vas poniendo. Bien. Bueno, quiero que vean que recién parecía que había un montón de zanahoria rallada y fíjate cómo desapareció. Ya está, se perdió. Ya está, se perdió. Entonces, está bueno eso. Ahí está, listo. Si el chico tiene, le tiene mucha idea, viste, a los colores porque hay etapas en la vida. No, qué bueno. Dicen, no, yo no quiero comer nada verde. Bueno, entonces, lo que puedo hacer es agregar puré. Ahí se desaparece más. Bueno, ahora qué vamos a hacer? Así, ¿eh? Boritas chiquititas. Bien, albondiguitas. Albondiguitas. Así, acá tenemos nuestro, mirá. Te voy a traer un platito para que las pongas. Ahí está. Poneme. Tamaño. Tráeme, tráeme, tráeme. A ver. Ahí va. Vamos haciendo de este tamaño. Igual te tengo adelantado. Ah, acá hay adelantado. Mirá. Acá hay adelantado. Mirá, mirá. ¿Qué se paraba? Vamos así. Vamos así. Ahí está. Completamos la filita. Ahí está. Así cualquiera, ¿viste? Pero bueno, pero sí, sí. Tenemos tiempo de la tele. Chicos, armás las mismas boritas. Esto, así nomás, es albóndiga. Sí. Esto, a platazo un poquito, mini hamburguesita. Sí, bien, es verdad. Así que tenés un montón. Bueno, acá que tenemos, miren, repollito de brucera. Sí. Qué nombre, ¿eh? Recién estuvimos hablando con Guille y enseñó unos tips bárbaros. Viste, uno siempre aprende y de los compañeros aprendemos un montón. Dijo dos cosas muy importantes. A ver. Pero, es que dice que acá tenés mucho más circulación de aire. Entonces, esto se cocina más rápido y acá más difícil de cocinarse. Mirá. ¿Eh? Mirá. ¿Ves? Acá tenés más circulación de aire y acá no. Entonces, lo que recomienda el señor Busquiaso, el maestro, es darle un tajo. Un tajo con un cuchillo más chiquito, pero importa. La cosa es que llegar hasta el lugar de ahí y dar otro acá. Haciendo una cruz. Entonces, de esta manera, vos le estás dando más circulación. Excelente. Entonces, la cocción, mira, hasta con todo, 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 chicos. Bueno. Bueno, entonces, le sacamos un poquitito. Mirá. Ah, la cruz. Ahí está. La cruz. Entonces, de esta manera, se va a cocinar más parejito. Excelente. Ahí está. Bien. Buen dato, buen tip. Esto en caso de cocinar entero. Nosotros ahora vamos a cocinar cortado directamente, porque vamos a rellenarlo. ¿Está bien? Y otro tema es que cuando lavas, estamos discutiendo cómo se lava, porque es medio chino lavar esto. Sí, es verdad. Medio chino. Entonces, sacá las hojas más sucias de afuera y pasar un cepillito. Y después el remojo. Hay un tiempito. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Mirá esto. Ahí está. Che, se me está descolocando. Ah, ahí está. Mirá. Tuki. Ah. Mirá. Perfecto. Y lo mandás. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a poner primero una basecita de salsa, para que la dejamos humedecido. Mirá. Esto lo vamos a dejar acá. Mirá, la mismita salsita. Mirá. Le ponemos una basecita de salsa. Ahí está. Y ahora le ponemos. Empezamos. Armamos así. Tuki. Qué lindos. Hoy está lleno de tuki. Es tuki, tuki, tuki. Es terapéutico. Esto es terapéutico. A mí, el único tema que me descoloca un poco. ¿Cuál? Es que si no encontrás el par. Bujale. Como las empanadas. Las tapa empanadas. Acá no somos un programa de gente con TOC. No. Somos todos muy tranquilos. Jamás. TOC, nunca. Ahí está. Mirá. Tenemos las recetas de Ale sin TAC y tenemos los cocineros con TOC. Ahí va. Mirá. Entonces, vos vas armando y queda muy lindo también, ¿viste? Si vos tenés estas asadeas chiquititas individuales. Es muy vistoso el plato. Es muy vistoso, es muy vistoso. Ahí está. Es hermoso. Bueno, entonces, así vas. Tuki, tuki. Esto. ¿Me ayudas? ¿Yo? Sí, claro. La alegría. Ahí está. Yo pregunto. Vamos a necesitar. Ahí está. Vamos. Bueno, ayúdame. Así, así, así. Así llegamos. Yo voy cortando. Dale. Mientras vos armas. Esto a dos manos, a cuatro manos. Hasta ahora nada está cocido ahí. Solo la salsa. Hasta ahora nada está cocido. La salsita nomás. Todo crudería esto, ¿eh? Ahí va. Estamos bien. Y esto, ¿sí, chicos? Ahora vamos. Falta dos más. ¿Están muchas? Estamos. A ver, hacemos un par más. Mirá. Divino. Mirá. Mirá, Pipi, ¿eh? Genial. Ahí está. Lo ajustamos. Y esto, como son albóndigas del centro, señor. Ahí está. Para mí va uno más, ¿eh? ¿Va uno más? Bueno, va uno más. Sí, muy bien. Reba. Y ahora le vamos a poner, ahí está. Mirá. Mirá lo lindo que queda. Excelente. Impecable. Vamos a poner entre las hojas un poquitito de albahaca. Ah. Porque la albahaca va muy bien con tomate, ¿eh? Bien. Y aparte le va a aportar un aroma muy interesante. La vamos a poner ahí entre los agujeritos. Y le vamos a poner un poquitito, ¿eh? Esto lo vamos a poner al final. Le vamos a poner salsa de tomate más arriba. Y esto se va a cocinar al horno. Bueno, más o menos bastante tiempo porque está crudo. Claro, la carne cruda sobre todo. Así que unos 40 minutos mínimo va a estar. Temperatura medio, ¿eh? Cuando son estas cocciones, temperatura media está más que bien. Y esto vamos a mover un poquitito para que se baje. Ahí está. Y esto arriba le pones, ¿eh? Un poquito de queso. Bueno, se me tapó un poquitito, pero la idea es que sea un poquito menos, ¿eh? O sea, fue un poquitito de las manos con la salsa. Ahí está, chicos. Esto lo mandamos a cocinar. Al horno. Chao. Se va. Y mientras vamos a hacer... ¿Cuánto tiempo? Una guarnición, unos 40 minutos. 40 minutos de horno, bien. Puré y calabaza. Calabaza al horno que sale más seco. A mí me gusta que sea más sequito. ¿Está bien? Entonces, ¿qué le vamos a poner? Leche caliente. Puede ser leche caliente o crema caliente. Depende si hoy es el día que está puri o no. Hoy que está puri le ponemos... Le ponemos... Me están mirando. Ojo ahí con él. El filante. Bueno, y le ponemos un poco de manteca. Un poquito, perfecto. Un poquitito. Un poquito. Tranca. ¿Eh? Tranca de manteca. Y le ponemos queso. Yo siempre mezclo un par de quesos, ¿eh? Una musalera que sea un poco más como que de ese hilo apetitoso. Y uno tipo sardo, semi-duro. Y listo, chicos. Esto es muy, muy fácil. Y ahora vamos a emplatar ya. Mirá lo rápido que hicimos, ¿eh? Vos pensás que el repollito ya va al horno. Ya no tenés que hacer nada. Ya arregla solo. Es más, vos lo podés hacer. La calabaza al horno, el mismo momento que ponés el repollito. Claro. Entonces salen las dos cosas y haces el puré así. Perfecto. ¿Eh? Listo. Bueno. Excelente. Vamos. Mirá. Mirá, mirá lo que es esto, ¿eh? Miren. Quiero que vean, miren cómo salió esto. No, espectacular. Mirá lo que es esto. Unos colores. Bueno. Vamos. Y vamos con este puré. Sin plátano más. A ver. Mirá este puré, ¿eh? Mmm. Este, mirá, mirá, mirá. Esos hilos. Mirá este puré. Vamos a poner bien el centro, ¿eh? Bien quesoso. Ahí va. Y hacemos un, ¿eh? Ahí está. Un colchón. Un colchón. Y ahora vamos a servir. Vos, el, si querés, ¿sí? La mezcla de carne picada le podés poner un huevito, ¿viste? Que alguno tiene miedo de que no se aglutina o lo masajeas. Vamos a levantar esto. ¿Tenemos algo para levantar esto? Huevo y perejil. Y lo servimos. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, acordate de eso, ¿eh? Bueno. Listo. Ah, ahí estaba ya. No la vi, no la vi, perdón. Te vi. Listo, chicos. Mirá lo que es esto. Se levanta. Ahí está. Se levanta. Bueno, se está yendo un poco. Alguno se tapó. Bien. Empalado. Pero importa. Ahí está. Qué hermoso. Mirá. La vi, el olorcito que tiene esto. El olorcito. Ahí está. Y un poquitito le vamos a poner de perejil. Hermosa. Es saludable. Y listo, chicos. Mirá. Espectacular. El 9.com.ar. Arroba Cari Gao. Cari Gao. Me vas a encontrar, tema Pompadir Bruna. Pero con Cari Gao me encontrás en las dos redes. Bien, perfecto. Los repollitos de Bruselas rellenos con unas albondiguitas de carne sobre un puré de calabaza con queso. Bien cremoso. Bien, bien. ¿Vos viniste a picotear un poquito? Mirá que Puri dijo el picoteo. No, se puede picotear, chicos. Ya está. Se acabó. Igual se puede probar. Se acabó. ¿Qué dijo Puri? A ver. Vamos a intervenir. Claro. No se puede picotear. Probar no es picotear. A ver cómo está eso. Muy bien. Están buenísimos. Aparentimos del grande maestro. Me sacaste la albondiga. El repollito está muy bien. ¿Qué onda? ¿Bien? Excelente, Cari. Aprobado. Bien, Cari. Opa, 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 opa. Vamos con todo, ¿eh? Rico plato este, contundente. Muy bueno. Fuerte y contundente. Me encanta. Arroba Cari Gao. Repito, las redes. Ahí están todas las recetas y obviamente las redes del canal. Viví tu propio clima con Liliana y su nueva línea de calefacción interior y exterior. Disfrutá del invierno a la temperatura ideal adentro, afuera, a donde quieras, Liliana. Del tesoro, la gente de seguridad escoltó esta pieza de vacío hasta acá y están en la puerta guardando con el camión de caudales para llevarla de vuelta a la caja fuerte. A la caja fuerte. Mirá esto. Sí. Nunca lo viste. Nunca. O sea, yo debería decirte no, nunca lo vi. Claro. Pero sí, lo vi porque lo he consumido, es un corte espectacular. Lo vende el gallego, nuestro amigo el gallego. El gallego, el gallego Juan. El gallego Juan de los Prados lo vende. Lo vende, sí. De hecho, no sé si no fue el que primero lo hizo. Bien. Casi seguro que sí, gallego, si nos estás escuchando. Le mandamos un abrazo, tenemos que ir a comer a musta algún día. Sí, por eso le puso... Sí, claro. Bueno, mirá. Esto es un vacío que está adentro. Yo igual lo voy a empezar a marchar para que no llegue el tiempo. Acordate siempre, lo vamos a poner del lado, donde le pones la sal, lo vas a poner primero contra la parte caliente. ¿Por qué? Para que se selle mejor y para que eche una cascarita. Igual, antes, si querés, donde ves que tiene un poquito de aponeurosis, que es esta telita que tiene, cortale un cortecito, así apenas. Para que no revire. Para que no revire. Buen dato. Bien. Y así, una vez que lo tenés... Va. ¿Por qué le puse aceite? Porque la conducción de calor es mucho mejor. Ah. ¿Eh? Y como acá no tenés grasa, para que se te ayuda a que no se te pegue, le tenés que poner una grasa. Claro. Bien. Entonces, ¿ves? Lo vas a poner un poco ahí y le vas a poner un poco más de... Y acá queda aceite, ya te dije, siempre un aceite mezcla, ¿eh? Un aceite girasol. Ahí. Bien. Mirá. ¿Listo? Bien. Eso se va. ¿Dónde habita el Mustang, ese corte, adentro del vacío entero? Mirá. Habita. Habita. Acá está, mirá. Es en la punta. ¿Ves? El vacío es un triángulo. Sí. Del triángulo, en la punta más flaquita, porque acá tenés la punta como... Y la parte gorda, claro. Es en este... Mirá, está acá. ¿Qué lo tenés que hacer? Lo tenés que ir... Lo vas a abrir así. Saca la piel. Le sacás la piel así. Yo te voy a decir dos cosas. ¿Qué? Si en una primera cita vas a hacer este plato, no te primes de tener la pieza de vacío entera primero. Ostentando. Ostentando. Tirás ahí las 15 lucas. Y después, con un cuchillito de estos, que vas a afilarlo en la chaira. Guau. Pásame la chaira, Nico. A ver. Eso está amable. Así se seduce. Para que... También te hace como un poquito... ¿No? Y eso sí puede mirándolo a los ojos. Sin mirar el peor. Mirándolo fijo ahí. Y ahí empezás a laburar. El resto del vacío lo guardás. Y esto lo guardo porque... No, bueno, para cuando vuelves a comer de nuevo. Claro. Si es vegetariana, no es por ahí. No, no, no. Si te dice yo no como carne, decís bueno. No, olvídate. Muy bueno. Bueno. Y acá le vas a sacar... Te vas a dar cuenta porque la carne, si estás medio no tan canchero, peina derecho. ¿Ves cómo tiene la fibra? Sí, perfecto. ¿Ves ahí? Bueno. Buen dato. Entonces, acá con mucha paciencia y precisión, casi te dirá quirúrgica, vas a ir despegando. ¿Ves? Ajá. La telita esta que se llama, ya le dijimos, aponeurosis. ¿Querés que vea qué pasa de este lado? Sí, sí, sí. A ver. Un poquito más. Un poquito más. Bien. Sí. ¿Ves lo que tenés que hacer? Acá tenés un cuchillo filoso, che. Claro. Una ventaja. No hagamos... ¿Ves? Y ya por lo menos lo tenés visualizado. ¿Ves? Ya sabés que está acá. Espectacular. ¿Ves? Esta es como la parte que a veces el carnicero se la queda, ¿viste? Y tengo muchas más, pero ya las vamos a ir enseñando. Bien. Mirá. ¿Está? Espectacular. Ahora acá. Mirá. A ver, todos los músculos de las vacas tienen como... Por más que sea una pieza entera, son varios músculos que la componen. Están separados por acá. Están separados por estas membranitas o... ¿Ves? Entonces, vas a hacer así. ¿Ves cómo va saliendo? Mirá. Y hacerte sentir. ¿Cómo va saliendo esto, eh? Es que sí. Es que sí. Vuelvo a elegir. Mirá. ¿Ves? Sale fácil. Parece fácil. Correcto, claro. Ahí vas al ending. Acá vas al ending, chicos. Mirá. ¿Ves? ¿Cómo se llama este corte? Este se le llama Mustang. Mustang o vacío finito. Lo vas a ver como vacío finito, como... Vacío fino. Vacío fino, media luna. Vacío fino, si no. Lo doy vuelta, Guille. Dale, dale vuelta. Media luna. Mirá. Mustang vacío fino. Mirá, ese de raro. Mirá, pará. A verlo. Primero antes la sal. Ah, sal. No le puse, lo doy vuelta. Dale, mándalo. Dale. ¿Ves lo que pasa? Caru, mirá. Cuando vos le ponés la sal primero, se te genera esta costrita así. Y no se le pone el otro lado para que no se te hierva cuando lo das vuelta. Excelente, Dato. Ahí está. Te tuesta un poquito. Mirá. ¿Ves esto? Sí. Hacía mucho que no lo sacaba, pero es como andar en bici, ¿viste? Claro. Sí. No se puede hacer más lento. Claro, chicos. Pero está bien. Acá, te lo corto hasta acá. ¿Hasta dónde llega? Hasta acá. Abajo. No se puede hacer más lento. No seas malo. Ahí lo tenés. Bien. Me queda esta piel chita. Basta con Tony Brownstone que ya me hartaron. Es un temón igual. Pero estamos con una carne acá, chicos. Bueno. Ahí está, mirá. ¿Está bien? Es para qué es. FM corchazo. FM corchazo. Dale. Está bueno. Sí, mirá. Ahora haces así. Por eso a mí me da lástima cuando lo doblan en dos y hacen track y a veces lo cortan a la mitad. Claro. Ahora haces así, mirá. Esto es todo grasa y cuero, ¿ves? Vas a decir, ¿y para qué vas a usar eso? ¿Esta grasita? ¿Qué? Para empanadas, para cuando la derretís un poco y la usás para resionar empanadas para que te quede untuosa, rica. ¿Está? Rico. Un beso a los chicos del Club del Stent. Y acá lo que te queda, ¿ves? Mirá, es todo carnes. Carne acá, carne acá, carne acá. Y carne acá. Bien. Si querés acá, sí le podés dar ahí, mirá. Y este lo tirás a la parry. Hermoso. ¿Ves? Hermoso. Y se va a la parry, claro. Perfecto. ¿Listo? Genio, ¿eh? Y este va a la caja fuerte de nuevo. Y este va a la caja fuerte de vuelta. Dale. Vamos. ¿Listo? Candado, doble traba, todo. Excelente. ¡Bien! ¿Listo? ¿Se entendió o no? Excelente. ¿Así la va de mano, cambiada de tabla, todo? Dale. ¿Se puede frizar la grasa esa que dijeron que se guardaba para empanada? Sí, claro. Se puede frizar y se desfriza, ok. La podés frizar y podés ir guardando los recortes de grasita, los podés ir guardando. Y cuando tenés que hacer grasita para empanada o para hacer torta frita, eso, la sacás un pedacito, la derretís, chao. Es buena, ¿eh? O la derretís toda junta y ponés esa grasa derretida, te queda el chicharrón, por supuesto, que es la grasa toda. Y la derretida la ponés en cubetera. Entonces tenés cubitos de grasa que los vas administrando como vos querés. Le metés que andar. Al ferné le va muy bien. Hermoso. Bueno. Nada. Mientras se hace eso... ¿Cuándo mientras? Mirá que tengo acá. Cuarritos. Sí. Cuarritos bien limpios. Chiquititos. Acá no metas un borro grande porque vas a ser macana. Mirá. Lo vas a salar y le vas a poner un poco de aceite acá. Ajá. Así como están enteros... Sí. Le vas a poner buena sal. Bastante, que se meta bien adentro. Buena pimienta. Lo vas a poner ahí. Y mirá. Ajá. Para la planchita. Lo vas a dejar acá. Gran recurso. Y se reglen. Claro. Gran recurso por ahí si te gusta mucho la chica del vacío que hablábamos hace un rato. Sí. Y no te come carne. Ah. Vegetal a la plancha. Igual ya para mí es como pegarla a los dos primeros conos cuando sacas el registro. Ya si no come carne... ¿Qué comes? Perduritas al vapor. Falafel. Falafel. Bueno, mi amor. Le vas a poner... Chicos, no sean malos. Ahí está. Vas a poner un poquito de puerrito acá. Aceite. Sí. ¿Para qué? Para cuando lo vas mareando. Te deseamos que la conducción de calor sea pareja. Bueno, para que te vaya dando una buena doradita. ¿Listo? Bien. Esto no tenía carne, ya la cambiamos. Así que... Ya está tabla limpia, cuchillo limpio. Bueno. ¿Qué otro chiste tenía? Ah, ya sé. Vamos a hacer unas... Vamos a hacer unas batatas. Ajá. Una guarnizón de batatas que las vas a primero hervir. Sí. Y después le vas a agregar cositas. Bien. Cositas. Esta es una cebolla morada que las tengo previamente hervidas. ¿Hervidas? Sí. No las podés hervir o no tenés ganas o te das fiat a ensuciar una olla. O sea, agárrate un bolsito de esos de cerámica, le pones un poquito de agua, así. Sí. Un cubito de manteca y lo metes al micro con un papel film. Hermoso. Ok. Y le das tres minutitos, cuatro. Hermoso. ¿Lo sacás? Bien. Buen dato. Y acá la podés cortar en gajitos o la podés deshojar y sacar estas cosas que se llaman catáfilas. Cuando vos sacás esto técnicamente se llama catáfila de cebolla, ¿ves? Catáfila. Es mi copa. Qué linda, ¿ves? Es como coqueta. Como pétalos. Sí, en cocina ponés más gourmeto. Cuando en el catrile hacemos alguna cosa así más elaborada, por ahí usamos esta barquita para un bocadito, le ponés una cremita adentro. Mirá. ¿Eh? Ahí está. Calapé de catáfila. Y de esa manera, y aparte con el tema catáfila justificás el precio que cobras el costo. Claro. Suena raro el catáfila. Porque si le pones cachito de cebolla no te lo garpas nada. Bueno. Y acá la vas sacando así y la vas teniendo ahí, ¿ves? ¿Ves que queda mucho más linda? Hermosa. Sí. Es una paga pero suma. Tonto pero suma. Tonto pero suma. Y acá lo mismo. Más catáfilas. Más catáfilas. Las desarmas. Voy a ver el vacío, ¿eh? Eso. A ver. Eso andando en esas vueltas. Después te voy a explicar cuándo lo tenés que sacar el vacío ese. Ese vacío lo vas a sacar de ahí en cinco minutos. Ah, ok. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda, negro? Y nos quedan siete para emplatar. Bueno, listo. En cinco, no, perdón, en cuatro lo sacás. Ok. Cantalo por la cucaracha, por favor. Bien. Bueno, listo. Esto lo voy a dejar acá separadito. Con otras que son también blancas. ¿Ahí? Sí. Voy a tener de los dos colores. ¿Por qué? Porque es una cuestión estética, no es más que otra cosa. A dos catáfilas. A dos catáfilas. Las bordó, te cuento, Calu, las más de color son más dulzonas y las otras son un poco menos. Bien. Te giró los puerros, maestro. Eso gira menos. Eso se tiene que quemar, chicos. Mirá, así. Así, quemadongui. A ver. Sí, así, perfecto. Porque eso después, si estás en la parry, en tu casa, ¿sabés lo que tenés que hacer? Te agarrás un papel aluminio, le pones un cubito de manteca, le pones un paquetito y lo dejas ahí cerrado. Y con el mismo vaporcito de los puerritos se termina de cocinar. Ok. Bien. Excelente también. ¡Chesa! Bueno, esto lo tengo acá. Tengo una batata. A ver. Sí. A la vez que le voy a hacer esto. Grande. Le voy a cortar ahí. Grande, está prehervida. Está hervida, está hervida con piel, ¿ves? Está buenísima. Ahí, patatungui. Buen punto de cocción, ¿eh? No se le pasa. Las peladas después de hervidas y las vas a freír. Tomá, mirá. A ver. A ver. No, no, acá sano no, chicos. ¿El aceite bien caliente? Aceite bien caliente, 180 grados, 190. Lo único que tenés que lograr acá es darle crocante a la parte de afuera. Al orde, cariño. Porque ya está cocida. Y que adentro quede tiernita. Claro. O sea, te va a quedar crocante por afuera y puré por adentro. Hermoso. ¿Cuándo la batata, cuándo la papa está cocida? ¿Cuándo? Cuando vos la pinchás con el cuchillo y sacás el cuchillo y no sale la batata o la papa pinchada con el cuchillito. Ah. Si la sacás y de a poco va deslizando y cae, está a punto. Y si la pinchás y la sacás y queda en el cuchillo, le falta. Perfecto. Buen dato, ¿eh? Punto de la batata. Chicos, ahí. Bueno, esto, casi, casi que le meto una fritada, Nico, a esto. Sí, se la meto. ¿A la catáfila? Sí. ¿A la catáfila la vas a freír? Sí, re. ¿Vas a freír la catáfila? ¡Oh, no, Mike! Y se marchó. ¿Y esto? Ponéselo a la batata. Mitad frita y la otra mitad va a ir a la batata. ¡Oh, no! Y en un momento, Guillermo dijo, vamos a freír la catáfila. Mira lo que se armó ahí, ¿eh? En la pila. Bueno. Listo. Último. Último. ¿Vas a agarrarte unas pancetitas cuando los puerros ya lo tenés medio cociditos? Sí. Y mirá. ¡Ah! Le hacés como una mantita. Lo vas a tirar acá. Porque esto después lo vas a servir con los puerritos. Esto le va a dar ese ahumadito al puerro que... Nada hermoso. Garpa. ¿Está bien? Pasamos otra más, mirá. Sí, muy bueno. Y acá voy a costar un par más. ¿Ves? ¿Por qué no la puse del principio? Porque si no se va a quemar. Bien. Buen dato. Chicharra, buen dato. Sí, sí, muy bien. Sí, señor. Esto lo voy a separar para hacer las batatas después. ¿Sabés lo que vas a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer? Pasame el bolaje, Nico. A ver. Acá vamos a poner una pizca de anís. Anís. Acá. Una pizca de canela. Sí. Una pizca de cardamomo. Sí. Una pizca de jengibre. ¿Tenemos jengibre fresco o no? Sí. Sí. Ya Purita está mirando como diciendo, van a hacer un licuado saludable. No. Lo están compitiendo a Purita. Metele. No sé qué, pero le van a poner. Jengibre, eso es jengibre en poco. Se ofende, ¿eh? Sí. Le vas a poner un poquito de azúcar negra. Sí. Mirá, ahí. Y le vamos a poner, por supuesto, sal. Sí. Y por supuesto, pimienta. Sí. ¿Qué es todo eso? Esto es por donde vamos a rebozar las batatas, chicos. Ah, pensé que ibas a hacer un... Pensé que ibas a hacer un té bajativo. Salsa para el Mustang. Sí. Este, rayáselo ahí. Acá tengo un montón de albahaca, chicos. La voy a poner así bien finita. Sí. La voy a escurrir. Y la voy a picar, la voy a repasar. Bien chiquitita. Cualquier cosa me lo pueden preguntar en las redes mías también, ¿eh? ¿Dónde? Son arroba guise busquiaso y si no, en arroba art.catering van a ver lo que cocina vamos y todo. Arroba guise busquiaso o arroba art.catering. Art.catering. Uy, te digo. Esto está alargando una... Es espectorante, ¿eh? Olvídate. Es espectorante. Antitusivo, antimucótico. Mirá. Acá tenés toda la albahaca esta. Sí. Le vas a poner todas esas rayaduras. Rallate unas limas de esas. Sí, claro. Yo mientras al porro le voy a poner rayadura de limón acá, mirá. Mirá, los chicos rayadores. ¿Por qué? Porque a la panceta le quita como esa parte grasosa. A la boca, por lo menos, ¿viste? Como cítrico, como astringente. Mirá. Este no lo sacamos, pero lo vamos a sacar ahora. Dijimos cuatro, chau. Aún dice 56. Esto se va. Mirá lo que hago con esto. A ver, por Dios. Esto, esto, lo voy a dejar acá afuera. Ay, los mellizos. Mirá, ahí. No. Se va a quedar reposando y ahora te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Lima. Limas. Limas ahí. Albaca. Sí. Ahí tengo perejil, fíjate. Sí, tenés perejito. ¿Listo? Ahora, almendras. ¿Qué te parece más? Almendras. Anoten, anoten. ¿A dónde? Acá. Se lo queremos dedicar. ¿Listo? Sí. Almendras rotitas, tostadas. Sí. ¿Algún líquido? No. Le vas a poner aceite común. Aceite común. Ya voy. ¿Pomo? Sí. ¡Tama! Pero para vos no. ¿Qué dices? Me dijeron, no le vas a poner pan, ¿no? Alten, ponen y dicen, no le pongas pan, porque hasta ahora es sin gluten. Bueno, bueno, no le pongo pan. Te mete pan y se enoja la del pijama. Pará, no le pongo pan. No le pongo pan. Pará, pará. Voy a ser respetuoso y no le voy a poner pan. Mirá que se levantó de un humor de mil demonios, ¿eh? Pero vos en tu casa le podés poner un pan viejo rotito, tostado, que te va a quedar muy bien. Bien. Y acá le ponemos un poco de ajo. Bien. Ahí va. Está bueno. Hermoso. Listo, emplazamos. Emplazamos. Quiero las batatas. Viene la batata, viene la carne. Vienen los puerros. No debes morir jamás. Mirá. Amor es como nuestro, cada vez hay menos. Mirá. Voy acá. A ver, Mario. Mirá estas batatas. Ya nadie se promete más allá del tiempo. Mirá. Estas batatas así. Olélas. Tremendo. Lo voy a poniendo todo acá, mirá, ¿eh? Encima en fila. Alguien que trague la puerta, alguien que llame a seguridad. ¡Listo! Mirá, las batatas con la cebolla. Sí. El puerrito con la panceta del limón. Sí. Mirá, ahí. Quemadito. No debes morir jamás. Acá, con el limón, la sal. Mirá lo que es eso. Y al vacío, lo dejaste acá para que estabilice el jugo si no se te dé sangre. ¡Ah! Lo sacás del fuego, lo dejás cuatro o cinco minutos para que no se te llene el plato de sangre. ¡Ah, ok! El que lo aprieta en las redes es un... ¡No, señor! Bueno, mirá. No, miren eso, che. ¡No, que me baila, mamá! ¡Pero no me sirve! ¡Eres bolata! Y mirá esto. ¡Ah, corta como el 10! Mirá el punto, pero mirá ese punto, por Dios. Y esto es así, chicos, el punto es así. Sí. ¿Está bien? No, no. Yo te felicito. Escuchame, esto es fit, no tiene harina. No. Nada tiene harina. Escuchame una cosa. Ahí está, mirá. Ahí está. Perfecto, ahí va. Ahí va. Ahí está. Y ahí está espectacular. Ahí está. Que vengan de a mí, que los esperamos. Los esperamos a todos. Gracias a todos por la compañía. La torta de El Temporini sin gluten. Los repositos de Bruselas rellenos con las bondiguitas de carne sobre una base de puré espectacular de Cari. Y el vacío fino o conocido como Mustang con una cremolata, puerros, pancetas y unas batatas con unas cebollas fritas. Las catáfilas. Mañana, 10 de la mañana, nos volvemos a encontrar. Gracias por la compañía. Cocina en casa. Chau, hasta mañana. ¡Acomen! Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste un segundo Están aquí Y ya está.